Hola chicos y chicas como se encuentran espero estén pasando un gran día, continuamos con la novela de One Piece, espero la disfruten. Nombre de la novela, One Piece Tengo el ring engana, le agradezco a todo su apoyo y a los que quieran más capítulos adelantados de cualquier novela, sea bienvenidos a unirse al Patreon, link en la descripción capítulo 151. Después de lidiar con Walt, Kiane se dio la vuelta y salió de la jaula. Macallanes detrás de él miró la espalda de Kiane con una mirada seria. Como director de la prisión, naturalmente no era débil en la observación de Aki. Siempre sintió que el aliento que emanaba de Kiane era más peligroso. Mirando hacia atrás en el cuerpo de Walt, Macallanes se calmó y continuó siguiendo a Kiane a otras celdas. Kiane, que caminaba al frente, sintió la habilidad de la fruta momo que acababa de obtener de Walt. El nombre a disfruta debe tomarse de la palabra inglesa moremore. La habilidad es muy intuitiva, es decir, más rápida, más fuerte y más grande. Puede aumentar el volumen de un objeto. A partir de la representación de la versión teatral, el límite de uso de Walt es 100 veces. Ahora está en manos de Kiane. Dado que aún no se ha utilizado, se desconoce cuál es su límite. Además del volumen, también puede aumentar la velocidad de sí mismo y el movimiento de los objetos. Este es el punto más importante de esta habilidad frutal para Kiane. Por supuesto, Kiane siente que incluso si esta fruta tiene errores, es imposible aumentar su velocidad 100 veces cuando se transforma en un rayo. Porque atacará esa velocidad, y mucho menos si la fuerza física de Kiane puede resistir, incluso este planeta no podrá resistirlo. Pero incluso si no puede aumentar la velocidad de Kiane 100 veces, incluso si solo se duplica, sigue siendo una mejora aterradora para Kiane. Se puede decir que después de absorber la fruta mono, Kiane es el hombre más rápido de este océano. Pensando en esto, Kiane no puede esperar para adaptar la habilidad de fruta recién adquirida a la próxima persona desafortunada. Se volvió para mirar a Magallanes y le preguntó, Director Magallanes, por favor, lléveme a la celda de Katarina Lepen. Magallanes asintió. Después de todo, el destructor de Mundoswald ya había muerto, por lo que no importaba si había una cazadora de lunas Katarina Lepen. No tenía una buena impresión de estos piratas. Ahora que Chiga tenía la aprobación del gobierno mundial, estaría feliz de verlo limpiar esta basura problemática. Entonces, Chiga llegó a la celda de Lepen bajo el liderazgo de Magallanes. Lepen notó a Magallanes y a otros frente a la puerta. Cuando vio a la hermosa Califa, una fea sonrisa apareció en su rostro ligeramente abstracto. Muluwulu. Magallanes, ¿cómo es que tienes tiempo para venir aquí hoy y traerme una mujer tan hermosa? Al escuchar las palabras de Lepen, Califa frunció el ceño. Después de haber leído innumerables informaciones, naturalmente conocía los pasatiempos únicos de esta fea mujer frente a ella. La información decía que este hombre tiene una búsqueda persistente de belleza, lo que se puede ver en su uniforme de prisión que se ve limpio y no tiene arrugas. Sin embargo, esta búsqueda sigue siendo normal. Lo más pervertido de este tipo es que le gusta cazar a esas hermosas mujeres. Pensando en esas mujeres inocentes que murieron a manos de Lepen, Califa miró a Lepen en la celda con disgusto. Realmente espera que su jefe venga pronto. Entra y acaba con ella. Kiane no defraudó las expectativas de Califa. Después de que Magallanes abrió la puerta de la celda, entró directamente. Su par de ojos de reencarnación miraron fríamente a Lepen frente a él, como si estuviera mirando a una persona muerta. Debido a que la celda de Lepen estaba lejos de la entrada, no sabía que el aura aterradora que envolvía todo el infierno infinito en este momento provenía del hombre frente a ella. No prestó atención a la mirada de Kiane, sino que miró a Kiane frente a ella. Cuando vio el hermoso rostro de Kiane perteneciente al clano Chia, sus ojos se iluminaron y no pudo evitar decir, ¡Oh, no eres peor guapo que esas mujeres! ¡Qué pena! Si estuviéramos afuera, tendría que quererte bien. ¡Mulúúúúú! Kiane había tenido suficiente de la risa de este tipo. Su mano derecha se cubrió instantáneamente con armas sublimadas y martilló los dientes desnudos de Daipen. ¡Explosión! Un grito resonó en todo el infierno infinito. Los dientes de Depen habían sido reducidos a polvo por el pumetazo de Kiane. En este momento, su boca estaba llena de sangre. Combinado con su rostro abstracto, se veía extremadamente aterradora. Magallanes alzó las cejas detrás de él. Sintió que Depen solo estaba buscando problemas. Si no hubiera dicho esas dos palabras, podría haber muerto más feliz como Walt. Ahora obviamente hizo infeliz a Kiane, de lo contrario no la habrían golpeado así. Califa estaba muy feliz. Deseaba que su jefe le diera a este tipo repugnante unos cuantos golpes más, lo que podría considerarse como una venganza por la mujer que murió en sus manos. Depen se arrodilló en el suelo, tapándose la boca. La sangre seguía brotando de entre sus dedos. Levantó la cabeza y miró a Kiane con resentimiento, haciendo un sonido sibilante. No había manera. No podía adaptarse a la forma de hablar sin dientes en la boca. Kiane miró el collar compuesto de cuentas azules en el cuello de Depen, y de repente un pensamiento apareció en su mente. Idea. Sacó directamente el collar y luego lo rompió en pedazos frente a Depen, dejando solo una cuenta azul en la palma de su mano. Después de jugar con la cuenta azul en la mano, Kiane miró a Depen con una mirada juguetona. Al ser mirada por Kiane de esta manera, Depen de repente sintió una sensación de miedo en su corazón. Ella, que era extremadamente arrogante, inconscientemente se retiró a la esquina de la celda. Sin embargo, su comportamiento fue en vano. Kiane caminó hacia Depen paso a paso con una sonrisa diabólica en su rostro y se puso en cuclillas frente a Depen. Volvió a golpear a Depen en el estómago y Depen abrió la boca de dolor. Kiane aprovechó esta oportunidad para arrojar la cuenta azul directamente a la bota ensangrentada de Depen. Traga, Depen se tragó la cuenta azul y luego comenzó a toser violentamente debido a la asfixia. Kiane sonrió, se puso de pie y miró a Depen, que yacía en el suelo como un perro muerto. El segundo Magatama en su ojo izquierdo comenzó a latir, y susurró. Nombre corto. Biguna. Este nombre es una de las habilidades del ojo derecho de Isikyo Tsutsuki en Naruto. Lo usa para encoger objetos y luego restaurarlos a su tamaño original. Chiga usa la habilidad de la fruta Momo para agrandar la cuenta azul tragada por Depen docenas de veces. No puede encoger objetos por el momento, tal vez pueda hacerlo después de despertar, pero el uso es similar. En este momento, los órganos internos de Depen han sido aplastados en pedazos por la cuenta que de repente se expandió en tamaño. Uf. Los ojos de Depen se abrieron de repente, su estómago se hinchó hasta convertirse en una bola redonda y una gran cantidad de sangre brotó repentinamente de su boca, mezclada con trozos de órganos internos. Miró a Kiane con incredulidad, y luego sus ojos se oscurecieron gradualmente, sus ojos se pusieron en blanco y se quedó en silencio. Kiane extendió la mano y presionó la cabeza, chupó la fruta de zorro de nueve colas de este tipo y la transfirió a un melocotón en el espacio de la puerta. El melocotón poseído por la fruta del diablo también cambió gradualmente su apariencia. Su color se convirtió en dorado, y la cáscara se cubrió con el patrón en espiral único de la fruta del diablo, y nueve tallos de fruta en forma de cola de zorro crecieron en la parte inferior. Después de la absorción, Kiane retiró la mano de la cabeza de Depen y la palmeó dos veces. Sintió que la cabeza de este tipo estaba realmente un poco sucia. Magallanes actuó una vez más como forense. Se acercó a Depen, lo examinó cuidadosamente y ya sintió, confirmando que este tipo también estaba muerto. Kiane salió de la celda, le sonrió a Kalifa y le susurró al oído. Tengo el don. Te lo daré cuando regrese. Kalifa estaba atónita. Sabía que Depen era el usuario de la fruta perro perro, la especie de bestia mítica y la fruta del zorro de nueve colas, pero pensó que Kiane mató a Depen solo para absorber su habilidad de fruta. Después de todo, la fruta del zorro de nueve colas es una especie de bestia mítica extremadamente preciosa. Sin mencionar las habilidades especiales de la especie de bestia mítica, su aumento de fuerza física también es uno de los mejores. Realmente no esperaba que Kiane estuviera lista para darle una fruta tan preciosa, pero en comparación con esta fruta del diablo, la intención de Kiane es la más preciada para ella. Mirando la cara de Kiane frente a ella, Kalifa no pudo evitar imprimirlo en ella. Afortunadamente, esto estaba en la cárcel y Magallanes todavía estaba a su lado. Si estuviera en la oficina de Kiane, su espacio operativo definitivamente sería mucho más grande de lo que es ahora. Kiane sonrió aún más feliz después de recibir una pequeña recompensa de la secretaria. En su opinión, era sólo una fruta de especie de bestia mítica, y fue suficiente para hacer feliz a su secretaria. Además, la fruta del zorro de nueve colas el efecto de transformación inherente es inútil para él, es sólo una cuestión de transformación. Incluso si la habilidad de la fruta del zorro de nueve colas no es tan simple como la transformación, a Chiga no le importará. De todos modos, Kalifa es suya, y sus habilidades representan las habilidades de Chiga, y no se le dará a otros. Magallanes, que estaba en la parte de atrás, se vio obligado a comer mucha comida para perros. Se tocó el trasero y de repente se perdió el momento en que estaba en cuclillas en el baño. Sin embargo, su misión de liderar el camino aún no se ha completado, y Chiga no lo dejará ir. Si Magallanes realmente quiere ir al baño, entonces Chiga tiene una manera de ayudarlo. La forma en que Chiga pensó fue usar la fruta de la cirugía para separar la parte inferior del cuerpo de Magallanes y dejar que su trasero fuera al baño por sí mismo. Luego usa el poder de Tiandao para controlar la parte superior del cuerpo de Magallanes para flotar aquí y ayudarlo a liderar el camino. El punto principal de este método es que es fácil de entender. Afortunadamente, Magallanes no mencionó la idea de ir al baño, de lo contrario, Chiga realmente le daría una ola de separación de traseros humanos. Y Magallanes continuó liderando a Chiga al frente. Esta vez su rostro era mucho más pesado que las dos veces anteriores. No me malinterpreten, esto no fue porque Magallanes estuviera a punto de hacer caca. Estaba nervioso porque el lugar al que Chiga le pidió que lo llevara esta vez fue donde Douglas Barrett, un ex miembro de los piratas de Roger conocido como el heredero del diablo, estaba encarcelado. Este tipo era un guerrero hexagonal. Ya fuera por la fuerza física, la habilidad con la fruta o la dominación, estaba a punto de entrenarlos hasta el extremo. Y un hombre fuerte tan pervertido se metió naturalmente en la versión cinematográfica nuevamente, lo que le permitió a Wang Luffy ganar mucha experiencia. Dejando a un lado las reglas de la versión cinematográfica, la fuerza de Barrett es una de las mejores incluso en este infierno infinito lleno de gente fuerte. Al menos definitivamente tiene un lugar entre los tres primeros. En comparación con Magallanes, que tenía una cara pesada, Chiga detrás de él parecía mucho más relajado. Barrett no está en el estado de unos años después. Debido a que ha estado encarcelado durante demasiado tiempo, junto con la influencia de la piedra marina, matarlo no es diferente de aplastar una hormiga para Chiga. Incluso si Barrett estaba en su mejor momento en unos pocos años, solo podría darle a Chiga una fruta más cuando se enfrentara a él ahora. Finalmente, con los pasos un poco pesados de Magallanes, llegaron a la celda donde Barrett estaba encarcelado. Esta vez, Magallanes no esperó a que Chiga hablara, y abrió la puerta de la celda para Chiga, y luego siguió a Chiga a la celda. Barrett se sentó en las sombras, sus ojos pasaron junto a Magallanes y miraron fijamente a Chiga. Barrett tenía una sonrisa enfermiza en su rostro y gritó emocionado. Así es, eres tú. No puedo creer que un tipo como tú aparezca en este mar. En el momento en que Kiane entró en el infierno infinito y liberó su aura, Barrett, que tenía una fuerte observación a ti, ya había sentido la presencia de Kiane. El poder extremadamente opresivo que emanaba de Kiane hizo que Barrett se quedara quieto en ese momento. Aunque no conocía a Kiane, sabía mejor que nadie en el infierno infinito lo ridículamente fuerte que era este hombre con un par de ojos extraños. Para Barrett, que aboga por la fuerza personal, este es el máximo poder que persigue. Él cree que incluso Roger en ese entonces no sería el oponente del hombre frente a él. Frente al emocionado Barrett, la expresión de Kiane no cambió, pero también sintió que la fuerza de Douglas no estaba al mismo nivel que las dos anteriores. Entonces, para su ejecución, Kiane decidió dejarlo morir de manera más decente y formal. Miró a Barrett y dijo, Douglas Barrett, tu sentencia de muerte será ejecutada por el almirante del cuartel general de la armada, Uchiachiga. ¿Tienes algo más que decir antes de la ejecución? Después de decir eso, el par de ojos de reencarnación de Chiga se han fijado en Barrett. Si este tipo se atreve a decir algo, One Piece es real. Entonces Chiga lo enviaría inmediatamente al oeste. Afortunadamente, Barrett no estaba interesado en One Piece. Su mayor interés ahora era Chiga frente a él. Echó un vistazo al abrigo azul marino que llevaba Chiga y dijo, ¿Almirante de la armada? ¿Es tan poderosa ahora la armada? Pero ya no importa. Lo que quiero decir es que, ya que estás aquí para ejecutarme, entonces te pido que uses un golpe decente para acabar con mi vida. No quiero que me maten dos perdedores como Roger. Al escuchar esto, Kian me arqueó las cejas. Deberíamos decir que Barrett es efectivamente un loco que persigue el poder hasta el punto de la paranoia, incluso si sabe que va a morir, ¿quiere morir en manos de un hombre fuerte? Si Barrett supiera que fue derrotado por Luffy, quien ni siquiera pudo usar el aquí del conquistador en cierta película, me pregunto cuál sería su expresión. Kian lo pensó y sintió que Barrett realmente merecía un funeral decente, por lo que se volvió hacia Magallanes y dijo, Director Magallanes, voy a llevar a este tipo a un espacio aparte. Mi ataque posterior puede causar algún daño irreparable a este lugar. Magallanes aceptó sin pensarlo. No le preocupaba que Kian dejara ir a Barrett, porque incluso si Kian realmente quisiera dejar ir a Barrett, con su fuerza, es posible que no pueda mantener a todos los prisioneros en la prisión más a sí mismo. Simbólicamente recibiendo la afirmación de Magallanes, Kian asintió con la cabeza a Califa, luego abrió el espacio de la puerta y dejó entrar a Barrett, y luego entró. El espacio de la puerta se cerró automáticamente después de que los dos entraron, dejando solo a Magallanes con una cara confundida y a Califa mirando el lugar donde desapareció el espacio de la puerta. El espacio verde oscuro de la puerta no despertó el interés de Barrett en absoluto. Solo quería ver el poder de Kian. Después de que Kian entró en el espacio de la puerta, inmediatamente abrió el espacio de la puerta y transfirió directamente las esposas de piedra marina en las manos de Barrett. Barrett definitivamente tiene el poder de los cuatro emperadores, por lo que Kian sintió que si lo mataban solo en un estado restringido, sería una lástima para ambos. Las esposas desaparecieron y Barrett movió las muñecas un par de veces. Miró a Kian y sonrió. Eres bastante interesante, ¿no tienes miedo de que sea difícil tratar conmigo después de que se levanten las restricciones? Kian también sonrió y dijo casualmente, si ni siquiera puedo manejarte en este estado, entonces será mejor que te dejes ser el almirante. ¿Almirante de la armada? Jaja, ¿a un hombre como tú le importaría un puesto en la marina? Solo el poder más fuerte. Puede superarlo todo y conseguirlo todo. Mirando la sonrisa mórbida en el rostro de Barrett, Kian negó con la cabeza. Barrett también fue soldado cuando era joven y fue llamado héroe, pero Barrett no era el protagonista después de todo. Al igual que Kaido, experimentó la traición a una edad de pasión, y dos veces. Después de matar a ese grupo de personas, se embarcó en un camino diferente. Y la diferencia entre él y Kaido es que Kaido todavía cree en la profecía de Hoi Boi y tiene una gran confianza en sus subordinados como Jin. Barrett cree firmemente que mientras el poder sea lo suficientemente fuerte, no necesita ningún socio, el poder es su mejor compañero. Para ser honesto, Kian está bastante de acuerdo con su búsqueda de poder. Después de todo, en este mundo con poderes sobrenaturales. En el mundo, la fuerza es más valiosa que el dinero. Pero en cuanto a la afirmación de que no hay necesidad de socios, es una cuestión de opinión. De todos modos, Kian siente que mientras uno sea un ser humano, tendrá siete emociones y seis deseos. Se dice que a los fuertes les gusta disfrutar de la soledad, pero Kian no quiere ser un solitario. Después de que Barrett terminó de gritar, sus ojos se fijaron y usó directamente su habilidad de fruta de fusión perdida hace mucho tiempo. El color de su armamento, el color de observación y el color dominante se fusionaron, y el dominante púrpura oscuro fusionado cubrió instantáneamente todo su cuerpo. Esta forma es llamada la forma del diablo por el propio Barrett, y es su forma favorita de usarla después de obtener la fruta de fusión. Después de la transformación, la expresión de Barrett se volvió un poco feroz. Apretó los puños con fuerza y le gritó a Kian. Kian, vamos. Déjame ver el poder de ti, el almirante de la marina. Kian no dijo nada más, y con un pensamiento, los patrones formados por el arma destructiva también se extendieron por todo su cuerpo. Sin embargo, debido a la cubierta de la ropa, desde la perspectiva de Barrett, solo podía ver el patrón púrpura negro en la mano de Kian. Aunque solo un poco estaba expuesto, las pupilas de Barrett se encogieron después de verlo. Estaba bien versado en el arte de la fusión y vio que el patrón era similar a la fusión que dominaba su cuerpo ahora. Lo que lo sorprendió fue que sintió que su dominio después de la fusión ya era muy perfecto, y la razón por la que su dominio estaba tan perfectamente fusionado era con la ayuda del poder de la fruta de fusión. Pero el aliento que emanaba del arma destructiva en la mano de Kian lo hizo sentir palpitaciones, lo que le hizo tener que admitir que ese tipo de dominación era definitivamente mucho más fuerte que la suya. Pensando en esto, Barrett miró a Kian y sus ojos se emocionaron más y su cuerpo comenzó a temblar. Ya había considerado a Kian como el oponente más fuerte que había conocido en su vida. Después de que se activó el arma destructiva, Kian golpeó a Barrett directamente y una sombra de puño negro púrpura se estrelló contra Barrett. Barrett también había estado esperando durante mucho tiempo. Sus puños brillaron con un brillo metálico y se encontró con la sombra del puño que se aproximaba. Auge. El relámpago formado por el poder dominante rugió en todo el espacio de la puerta. La sombra del puño de Barrett y Kian estaba en un punto muerto, y el sudor seguía goteando de su cabeza. Todavía subestimó la fuerza de Kian. Incluso cuando usó sus puños para contraatacar en forma de demonio, todavía era tan extenuante. Al final, usó toda su fuerza para bloquear apenas el ataque aparentemente casual de Kian. Barrett miró sus ya horribles puños y murmuró, ¿Es tan grande la brecha? Golpeó el suelo con enojo, y el suelo en el espacio de la puerta se ondulaba bajo este golpe. De repente miró a Kian y rugió, Sé que eres fuerte, pero la brecha no debería ser tan grande. Debe ser porque he estado encerrado durante demasiado tiempo y mi cuerpo está demasiado débil. ¿Cómo? Kian arqueó las cejas, pero no refutó nada, solo miró a los ojos de Barrett y soltó directamente a Shichang Vimai. El cuerpo de Barrett tembló y miró sus puños que estaban llenos de cicatrices en este momento y ahora estaban suaves como antes. Lo más increíble fue que sintió que su condición física había llegado a su punto máximo. Barrett volvió a mirar a Kian, sabía que esta debía ser la habilidad de ese hombre. ¿Puedes hacer algo como esto? Barrett murmuró para sí mismo, pero inmediatamente dejó de lado los pensamientos desordenados. Ahora que estaba en las mejores condiciones, tenía que dejar que el tipo frente a él viera lo fuerte que era. Barrett miró las pilas de oro en el espacio de la puerta y tomó una decisión en su corazón. Un círculo de ondas de energía de color púrpura y negro se extendió por debajo de sus pies, succionó la pila de oro y luego se reunió rápidamente en Barrett. En unas pocas respiraciones, Barrett se convirtió en un gigante dorado con una altura de 100 metros, y había patrones negros en el cuerpo cubierto de oro. Kian emiró al gigante dorado frente a él sin expresión, pero se quejó en su corazón, buen hombre, realmente conduce un Gundam cuando tiene un desacuerdo. Pero cuando se trata de conducir un Gundam, tiene que ser Uchiha. Con un pensamiento, apareció un Susanoo de color púrpura oscuro. Después de absorber la fruta del trueno y la fruta momo, la altura de Susanoo ha alcanzado unos aterradores 400 metros. Aunque el gigante dorado de Barrett también mide casi 200 metros, solo puede llegar a su cintura frente al Susanoo de Chiga. Pero ya no le sorprenden las habilidades de Chiga. Ahora solo quiere demostrar que su fuerza no es tan diferente de la del hombre frente a él. Barrett agitó su enorme puño dorado y le rugió a Susanoo. Sin embargo, Susanoo solo levantó el brazo ligeramente, apretó el puño de Barrett en su mano, luciendo como un adulto intimidando a un niño. Dentro del gigante dorado, Barrett miraba fijamente todo lo que sucedía frente a él. Aunque no quería admitirlo, sabía que su fuerza ya no estaba en la misma dimensión que el hombre frente a él. Bajo su mirada apagada, el otro puño de Susanoo ya había golpeado la cabeza del gigante dorado, rompiendo el gigante dorado de Barrett en una pila de fragmentos dorados de arriba a abajo. Barrett yacía tranquilamente en la pila de oro. Miró a Chiga, que estaba de pie sobre la cabeza de Susanoo y lo miraba. Una sonrisa amarga apareció en su rostro y suspiró. ¿Resulta que el fin del mundo está muy lejos? Con la derrota de Barrett, Chiga también liberó a Susanoo. Al llegar frente a Barrett, Chiga desplegó el espacio de la habitación. Barrett miró el espacio transparente que lo envolvía. Aunque no sabía qué tipo de habilidad tenía Chiga, también entendió que esto lo iba a matar. Pero obviamente no era el tipo de persona que le temía a la muerte, de lo contrario no tendría un color dominante tan aterrador. Sonrió y dijo sus últimas palabras. No esperaba poder conocer a un hombre como tú en este último momento. Gracias por dejarme ver lo que es el poder. Ja 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 ja. Chiane miró en silencio a este fanático de las artes marciales por última vez, luego se puso en cuclillas, estiró un dedo y señaló la frente de Barrett, y dijo en voz baja, habitación apuntando a la pistola. La cabeza de Barrett se sacudió violentamente y luego sus ojos se oscurecieron. Este hombre que persiguió el poder hasta el punto de la paranoia finalmente terminó con su vida en el espacio de la puerta de Chiane. Chiane miró el cuerpo sin vida de Barrett que yacía en el suelo y se dijo a sí mismo, he cumplido tu deseo, así que puedes ir con tranquilidad. Después de decir eso, el dedo de Chiane en su frente se convirtió en una palma y presionó hacia abajo. La fruta de fusión de Barrett es definitivamente una poderosa fruta del diablo sobrehumana, y ha decidido absorberla. Después de unos segundos, Chiane se puso de pie y ya había un tercer Magatama en su ojo izquierdo, lo que significaba que la fruta de fusión de Barrett había sido absorbida. Sin embargo, aunque ha sido absorbido, de acuerdo con las reglas de su Magatama de apertura de ojos Samsara, cada vez que se abren tres Magatama, ocurrirán algunos cambios adicionales. Por ejemplo, la técnica de la pupila de Manjequín del ojo derecho cuando hay tres Magatama, la técnica de la pupila del ojo Samsara del ojo derecho cuando hay seis Magatama, esta vez el ojo izquierdo abrió el tercer Magatama, entonces definitivamente habrá habilidades especiales. Chiane cerró los ojos y sintió en silencio por un momento. Cuando volvió a abrir los ojos, ya entendió que esta vez el ojo izquierdo abrió el tercer Magatama. ¿Qué se trajo después de eso? Como Chiga esperaba, fue su antigua técnica de pupila Manjequín del ojo izquierdo, Taira Masacaro. Taira Masacaro es un espíritu vengativo de la mitología japonesa. A partir de esto, podemos ver que no es un dios positivo. Lo que más le gusta hacer es perseguir a las personas vivas. Así que la técnica de la pupila de Manjequín que lleva su nombre es naturalmente más malvada. La habilidad de esta técnica de pupila es compartir el dano sufrido por uno mismo con el enemigo. En términos sencillos, si el lanzador mismo tiene todas sus extremidades rotas, entonces la persona a la que se le lanza la técnica de la pupila también tendrá todas sus extremidades rotas. Este movimiento es de dos extremos comparados con la longitud de la piedra en el ojo derecho de Chiga, uno representa la muerte y el otro representa la vida. Pero la combinación de los dos es muy irresoluble, porque cuando era Naruto, Chiga usó la combinación de estos dos para matar a un enemigo poderoso tras otro. En ausencia de inteligencia, esta combinación de técnicas de pupila es inútil. Se puede decir que esta técnica es incluso más repugnante que la técnica maldita de Idan, muerte por sangre. Porque no requiere sangre, ni requiere pararse en un área específica para lanzar la técnica. Si hay una desventaja, es que el chopine de piedra solo se puede usar una vez al día. No hay otra manera, de lo contrario sería demasiado desvergonzado. Se puede decir que si no hay una capacidad de recuperación irresoluble, es un callejón sin salidas y te golpea este truco. Cada vez que Chiga descubre que no puede vencerlo, se apuñala a sí mismo en el corazón, luego usa a Tyra masacrado para acercarse, y cuando termina, usa el chopine de piedra en sí mismo. Su principal objetivo es ser una persona desvergonzada. Pero ahora, Chiga no está tan interesado en esta técnica ocular, porque con su fuerza actual, ¿quién puede obligarlo hasta este punto? Sin embargo, más habilidades siempre son mejores que menos, y tener una habilidad más nunca es malo. Además, en comparación con la técnica del ojo, la capacidad de la fruta de fusión es la más impresionante. Chiga estaba emocionado. Con un pensamiento, el Susanoo completo apareció de nuevo. El tercer Magatama en el ojo izquierdo de Chiga comenzó a latir, y la energía púrpura negra se extendió desde el cuerpo de Chiga, envolviendo todo el Susanoo. La armadura de Susanoo se fusionó en esta bola de energía, y luego se reunió en el cuerpo de Chiga, y finalmente cubrió la superficie del cuerpo de Chiga con una capa de armadura de color púrpura oscuro. Esto aún no ha terminado. Chiga cubrió la armadura de su cuerpo con la armadura de destrucción, y la armadura se cubrió repentinamente con los patrones de la armadura de destrucción. Todo se había completado, y el ímpetu de Chiga también había sufrido cambios trascendentales. Después de fusionarse con Susanoo, Chiga se convirtió en un verdadero dios de la destrucción. El púrpura del ojo del Samsara se había convertido en púrpura oscuro, y emanó un impulso destructivo, haciendo que todo el espacio de la puerta fuera del mismo color. Chiga miró la armadura de Susanoo con satisfacción. Podía sentir que la defensa de Susanoo se había vuelto más fuerte. Aunque no sabía qué tan fuerte era, al menos no sería como en Boruto's Turn, donde sería roto por la pandilla Otsutsuki con un toque. Además, el poder destructivo y la fuerza de Susanoo también están unidos a esta armadura. En este estado, incluso si los cuatro emperadores se reúnen, es difícil para él ser su oponente. Después de experimentar la armadura Susanoo, Kiane puso su mirada en el cuerpo de Barret. La fuerza de Barret es un poder de combate de cuatro niveles de emperador, por lo que su cuerpo es un material de dolor que no se puede desperdiciar, y se puede decir que la calidad es más alta que la del león dorado. Pensando en esto, la mano de Kiane estalló en una bola de llamas negras y la presionó sobre Barret. Los ojos de Barret se abrieron de repente, se levantó lentamente del suelo y se quedó allí con una expresión apagada. Kiane miró pensativamente a la resucitada Barret. Se preguntaba cuál de los seis caminos debía colocarse en Barret. Pensando en el título de Barret de heredero del diablo, Kiane tuvo una idea en mente. Miró fijamente a los ojos de Barret y luego proyectó el poder del camino del infierno hacia él. Los ojos de Barret vacilaron, y luego el patrón único del ojo del Samsara apareció en sus ojos. A partir de ahora, es el títer exclusivo de los seis caminos de Kiane. 1. Después de echar un vistazo a su obra maestra, Kiane aplaudió. Ahora ya tenía tres títeres de los seis caminos, y ya tenía candidatos en mente para los tres restantes. Después de reunir a todos los títeres de los seis caminos, Kiane los convertiría en una organización única en la Marina a los ojos del mundo. De esta manera, no habría necesidad de que Kiane tomara medidas personalmente contra esos pequeños gatos y perros. Cuando los seis caminos están fuera al mismo tiempo, con la calidad de sus marionetas de los seis caminos, es completamente posible destruir a cualquiera de los cuatro emperadores. Para entonces, los siete señores de la guerra del mar y los pacifistas tendrán que hacerse a un lado. Con la protección de las marionetas de los seis caminos, quiere ver qué olas aún pueden hacer esos piratas. Pensando en lo que había ganado en este viaje, Kiane no pudo evitar reírse, y su risa resonó en todo el espacio de la puerta, pero esta vez no hubo oyentes. Después de reírse un rato, las cejas de Kiane de repente fruncieron el ceño. Se tocó el lado derecho de la frente y dijo desconcertado. Extraño, ¿por qué pica un poco aquí? Fuera del espacio de la puerta, Makayanes vio que Kiane aún no había salido y se sintió un poco incómodo. Giró la cabeza para mirar a Khalifa y preguntó. ¿Han estado allí durante mucho tiempo, no? ¿Pasó algo inesperado? Khalifa lo miró, luego continuó mirando hacia el lugar donde se abría el espacio de la puerta y dijo a la ligera. No, el jefe es el más fuerte, no va a fallar, pero todavía estoy un poco preocupado. ¿Sabes cómo entrar en el espacio en este momento? Esa es la habilidad del jefe. Nadie puede entrar a menos que él lo permita. Makayanes estaba enojado e impotente cuando vio a Chiga, el obstinado secretario, pero no se atrevió a enojarse con Khalifa. Cuando el nombre de Uchiha Chiga resonó en todo el mar, muchos reporteros se apresuraron a informar sobre su personalidad y pasatiempos. Las noticias eran muy variadas, y se podía decir que había de todo. Pero no importa cuán mixtas fueran las noticias, hubo algunas noticias que se mencionaron repetidamente. Una de ellas era que Chiga era extremadamente protector con sus defectos. Makayanes tenía información interna para confirmar la protección de Chiga de sus deficiencias. Sabía que Chiga había matado a dos guardias del dragón celestial por culpa de una mujer. Y esa mujer resultó ser Khalifa frente a él. Entonces, incluso si estaba ansioso, no se atrevió a mostrárselo a Khalifa. Ahora solo podía mirar con un par de ojos pequeños que eran desproporcionados para el tamaño de su cuerpo, y miraba con Khalifa sin parpadear. Afortunadamente, Kiane no dejó que Makayanes esperara demasiado. Después de un rato, salió por el espacio de la puerta. Sin embargo, Makayanes y Khalifa se quedaron atónitos cuando vieron el rostro de Kiane. Makayanes incluso se olvidó de preguntar por qué Barre desapareció. Khalifa dio un paso adelante rápidamente. Tocó el lado derecho de la frente de Kiane. Había un bulto que sobresalía allí, que parecía como si alguien hubiera recibido un punetazo. Tocando el bulto en la frente de Kiane con dolor, Khalifa preguntó, Jefe, ¿está herido? Kiane estaba aún más confundido, porque solo sentía un poco de picazón en la frente y no sintió el bulto cuando extendió la mano para tocarlo. En poco tiempo, un bulto creció en su cabeza. Al recordar la situación de la batalla con Barret hace un momento, Kiane estaba extremadamente seguro de que no sufrió ni una pequeña lesión. Se podría decir que su batalla con Barret fue una victoria aplastante. Y según su físico actual, a menos que fuera golpeado por un golpe muy fuerte, sería imposible que ocurriera una lesión tan pequeña. Sin embargo, al mirar el rostro preocupado de Khalifa, Kiane sintió calor en su corazón. Tomó la mano de Khalifa y dijo en voz baja, Estoy bien. Ya he ejecutado a Barret. Ahora déjame ver qué está pasando con el bulto en mi cabeza. Khalifa asintió, sacó un espejo de maquillaje de su pecho y se lo entregó a Chica. Chica lo tomó y se miró la frente, y descubrió que, de hecho, había un bulto, y el centro del bulto estaba rojo. Al extender la mano y tocarlo de nuevo, Chica descubrió que la protuberancia no causaba ningún dolor, excepto que le picaba un poco. De repente, una imagen de una raza que estaba interesada en plantar árboles apareció en su mente, era el Otsutsuki. Pensando en esto, Chica se apresuró a poner las manos frente a él y las miró con atención. Sin estar seguro de si era una ilusión, descubrió que la piel de sus manos se había vuelto más blanca. Chica se apresuró a preguntarle a Khalifa. ¿Khalifa, estaba atónita, luego inclinó la cabeza muy lindamente, mirando la cara de Kiane y revisándola una y otra vez? Esta vez, realmente vio que Kiane se había vuelto un poco más blanco, lo que hizo que su rostro ya muy hermoso fuera aún más hermoso. Estaba deslumbrada por la espléndida belleza de Kiane y miró el rostro de Kiane aturdida. Al ver que Khalifa lo miró a la cara durante mucho tiempo sin moverse, Kiane no pudo evitar estirar la mano y agitarla frente a ella, y preguntó. ¿Khalifa, qué te pasa? ¿Me puse pálido? ¿Tan guapo, o, no, tan blanco? Jefe, su piel se ha vuelto más blanca. Kiane ignoró automáticamente las dos primeras palabras de Khalifa, porque siempre ha sido muy consciente de su rostro. Lo que le importa es que realmente se ha vuelto más blanco y, combinado con el bulto en la frente, ahora está 80% seguro de que su cuerpo ha entrado oficialmente en el modo Otsutsuki. Makayanes, que estaba de pie a un lado, solo vio a Kiane y Khalifa tocándose y preguntándose, y no pudo evitar adelantarse y mirar a Kiane y preguntó. ¿Kiane, Barret ha sido asesinado por ti, ¿verdad? ¿Dónde está su cuerpo? Me quedaré con su cuerpo para su propio uso. No te preocupes, está realmente muerto. Después de decir eso, sin esperar a que Makayanes hablara, Kiane miró a los ojos de Makayanes. Al estar encerrado por un par de ojos de Samsara, Makayanes sintió que se le erizaron los pelos de su cuerpo. Tragó saliva y se tragó la idea de hacer más preguntas en su estómago. Kiane miró fijamente a los ojos de Makayanes y, de repente, dijo, Makayanes, usa tu poder frutal para atacarme. ¿Qué? Makayanes retrocedió dos pasos con miedo. Realmente no podía entender lo que Chie estaba haciendo. Incluso él, un usuario avanzado, tenía miedo del poder de la fruta venenosa venenosa. Ahora Chie iba a usar su poder sobre él. Mirando el bulto en la frente de Chie, Makayanes murmuró en su corazón. ¿Fue porque Barred se golpeó la cabeza antes de morir? Sin embargo, Kiane no tenía intención de dejar ir a Makayanes. Solo quería confirmar sus pensamientos internos. Y continuó. Tengo algo que verificar. Siéntete libre de usar tus habilidades conmigo. No tengas miedo. Estaré bien. Incluso el propio Kiane no sabía que esta vez su voz sonaba como si no contuviera ninguna emoción. Era tan sagrado y majestuoso, que daba a la gente la sensación de que no podía ser cuestionado. Califa miró a Kiane con preocupación. Siempre sintió que Kiane era como una persona diferente ahora. Makayanes se sorprendió por la voz de Kiane. Tenía la sensación en su corazón de que si se negaba de nuevo esta vez, provocaría la ira de los dioses. Este sentimiento era muy abstracto, pero extremadamente claro. Volvió a tragar, e incluso los sonidos de gorgoteo de su abdomen fueron ignorados por él. Con dificultad, apartó los ojos del par de ojos de reencarnación de Kiane. Fue despiadado y dijo con voz profunda, Depende de ti. Si te envenenan, te daré el antídoto. Tan pronto como la voz cayó, un líquido púrpura comenzó a fluir del brazo derecho de Magallanes. Era un veneno altamente tóxico. Una vez que se tocaba y no había antídoto, experimentaba un periodo de tortura dolorosa y luego moría. Se puede decir que es muy aterrador. Sin embargo, Kiane estaba un poco insatisfecho. Frunció el ceño y dijo, No es suficiente, ¿no tienes un veneno rojo más venenoso? Úsalo. Magallanes estaba atónito, preguntándose cómo Kiane lo conocía tan bien, pero ya que ha llegado a esto, deja que la tormenta venga aún más violentamente. Sus ojos estaban ligeramente enfocados y el veneno púrpura en su brazo comenzó a ponerse rojo. El veneno rojo goteó sobre el suelo, haciendo un sonido estremecedor y chisporroteante. Kiane estaba satisfecho, abrió el espacio de la puerta, miró a Khalifa y advirtió, Khalifa, entra allí por un tiempo. Será problemático si te pones este veneno. Khalifa asintió de inmediato y luego caminó hacia el espacio de la puerta como dijo Kiane. Cuando llegó al espacio de la puerta, respiró aliviada y una leve sonrisa apareció en su rostro. La voz sin emociones de Kiane en este momento realmente asustó a Khalifa. Tenía mucho miedo de que hubieran ocurrido algunos cambios misteriosos en el cuerpo de Kiane y se hubiera convertido en otra persona. Pero por las cariñosas palabras de Kiane, sabía que su jefe seguía siendo el amable antes, el mejor jefe del mundo. Después de ver entrar a Khalifa, Kiane asintió con la cabeza a Makayanes y dijo, Vamos. Makayanes no dijo más, apretó los dientes y lanzó una gran cantidad de veneno rojo a Kiane. El veneno emergente se extendió instantáneamente a través de la celda de Barret, y la figura de Kiane también se sumergió en ella. Después de lanzar este ataque, Makayanes se arrepintió de inmediato. Había usado demasiada fuerza y rociado demasiado veneno. Pero no tenía tiempo para pensar en nada más, porque Kiane había estado inmóvil desde que estaba sumergido en el veneno, y era mejor encontrar a Kiane rápidamente. Presionó sus manos en el suelo y el veneno se acumuló a lo largo de sus manos. Poco a poco, una figura roja apareció en el centro de la celda. Esa figura era, naturalmente, Kiane. Makayanes miró a Kiane, cuyo cuerpo ya estaba cubierto de veneno, y su corazón se hundió. Inmediatamente aceleró la recuperación del veneno. Fuerza. De repente, una fuerza repulsiva brotó del cuerpo de Kiane, sacudiendo instantáneamente todo el veneno de su cuerpo. El veneno salpicado incluso estalló en el rostro de Makayanes, pero él parecía no darse cuenta. En este momento, miró fijamente a Kiane frente a él, con los ojos fijos firmemente en un cuerno que apareció de repente en el lado derecho de la frente de Kiane. Se puede decir que la apariencia de ese cuerno es muy artística. Su color es blanco lechoso y la forma general es un arco elegante, con algunas ramas adicionales. Hay protuberancias escamosas en la raíz, y la punta del cuerno es de color rojo oscuro, como sangre tenue. A medida que este cuerno crece, el púrpura del ojo samsara de Kiane se profundiza y el temperamento de toda la persona cambia nuevamente, dando a las personas una especie de afinidad. Sin embargo, hay una sensación contradictoria de estar lejos. Kiane extendió la mano para tocar el cuerno que crecía en su frente. En el momento en que su mano tocó el cuerno, una sensación de frío subió por su brazo hasta su cuerpo, lo que lo refrescó. Mirando su cuerpo que todavía estaba intacto después de ser lavado por el veneno, la boca de Kiane se curvó en una sonrisa encantadora, e incluso un hombre heterosexual como Magallanes estaba atónito. Justo ahora, frente al veneno de Magallanes, no tomó ninguna medida defensiva y solo confió en su cuerpo para resistir esta ola de ataques de veneno. De hecho, fue un poco incómodo al principio, pero cuando una sensación de hinchazón salió de su frente, le creció un cuerno, y luego sintió que su cuerpo se aligeraba, y sumergirse en el veneno altamente tóxico era como sumergirse en una fuente termal. El cuerno en realidad absorbió el veneno una parte de él se perdió, por lo que la punta de su cuerno mostró un toque rojo. Ahora Kiane se ha adaptado a la existencia de este cuerno. Con un pensamiento, todo el cuerno de repente mostró un halo blanco lechoso, y el rojo comenzó a fluir como sangre. Magallanes observó los cambios en la bocina sin pestañear, y una sensación muy familiar surgió de ella. Él la sangre roja en el cuerno fluyó hacia abajo, y después de fluir desde la raíz, apareció en la piel entre el ojo derecho de Kiane y la raíz del cuerno, pareciendo varios arroyos que fluyen hacia el ojo derecho de la reencarnación de Kiane. A medida que la sangre roja fluía, la pupila del ojo derecho de Kiane se volvió roja como la sangre. De repente, extendió el brazo y lo apuntó a Magallanes, y susurró. Gao Wang Chan Lingzun. Antes de que Magallanes pudiera reaccionar, el brazo derecho de Kiane se convirtió en un enorme dragón venenoso rojo y se abalanzó. Explosión. El dragón rojo venenoso se precipitó a la celda opuesta al enorme cuerpo de Magallanes, y un grito se detuvo abruptamente. No me malinterpreten, ese no fue el grito de Magallanes, sino el desafortunado tipo en la celda de enfrente con una recompensa de cientos de millones. Magallanes luchó por salir del veneno, pero antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, la escena a su alrededor hizo que sus ojos se abrieran de par en par, como si sus globos oculares estuvieran a punto de salirse. Todas las instalaciones de esta celda, incluidas las paredes, se habían convertido en barro bajo la corrosión del veneno y se estaban derritiendo a una velocidad visible a simple vista. Lo más aterrador era que había un prisionero en esta celda. Ahora solo le quedaban unos pocos pedazos de carne pálida. Fragmentos de hueso, estos fragmentos se convirtieron inmediatamente en unas volutas de humo verde y desaparecieron después de verlos. Magallanes recordó que la persona encarcelada en esa celda era un tipo llamado Vasquechoate, un borracho. Después de recordar el nombre Ate desafortunado, lo puso detrás de su mente. De todos modos, muchos pesos pesados murieron hoy, y un borracho más no era gran cosa. Magallanes luchó por levantarse del veneno. Él mismo era una persona venenosa, por lo que no tenía miedo de la erosión del veneno. Lo que lo hizo palpitar fue que obviamente esta era su habilidad. Además, después de que esta habilidad fue liberada de las manos de Kiane, tanto en términos de alcance como de daño, fue mucho más fuerte que el ataque que acababa de hacer. Solo el doble. Todo lo que sucedió frente a él lo dejó completamente atónito en el acto, e incluso se olvidó de preocuparse de haberse convertido en el sujeto experimental de este truco. Kiane, que estaba de pie en la celda opuesta, miró a Magallanes y sonrió. Aunque le pidió a Magallanes que lo atacara, este tipo fue realmente despiadado. Era realmente incómodo cuando no tenía cuernos en este momento. Por lo tanto, el vientre negro no pudo evitar vengarse de él. En cuanto al ataque de veneno que era más fuerte que el de Magallanes en este momento, naturalmente era la habilidad de su cuerno. Es decir, al igual que Otsutsuki Momoshi, Gaobank-chan-ling-zun absorbe el ataque del enemigo y lo devuelve en múltiplos. Y Gaobank-chan-ling-zun de Kiane no es tan bueno como Otsutsuki Momoshi. El defecto de Otsutsuki Momoshi es que solo puede usar el ataque absorbido una vez, pero puede usarlo ilimitadamente. Chiga todavía estaba un poco confundido acerca de esto, porque nunca había escuchado que los cuernos en las cabezas del clan Otsutsuki tuvieran habilidades adicionales. Después de pensarlo, solo pudo atribuirlo a la mutación. Por supuesto, la mutación no suena bien, sería mejor decir que es evolución. Tengo que decir que este viaje a la prisión de las profundidades marinas reales, realmente me ha traído grandes beneficios. Se puede decir que la fuerza de Chiga antes y ahora es completamente diferente. El veneno rojo residual envolvió el brazo derecho de Chiga como una pequeña serpiente inteligente. Se acercó a Magallanes, extendió una mano y le dijo en tono de disculpa. Lo siento, director Magallanes. No puedo controlar mi nuevo poder. ¿Estás bien? Magallanes negó con la cabeza sin comprender, luego tomó la mano de Kiane y se levantó del veneno. Solo quería volver al baño y pensar tranquilamente en lo que sucedió hoy. Kiane pareció ver a través de sus intenciones y preguntó, director Magallanes, ¿necesita volver al baño? Ah, sí, bueno, los efectos secundarios de la fruta venenosa son realmente problemáticos. Bueno, tengo una forma que te permitirá trabajar normalmente mientras vas al baño en el futuro. ¿Quieres probarlo? ¿Qué? Por supuesto que tengo que intentarlo. Al ver que Magallanes estaba de acuerdo, el rostro de Kiane mostró una cálida sonrisa, lo que hizo que Magallanes se sintiera cálido. Sin embargo, en el espacio de la puerta, Califa frunció los labios ante la sonrisa de Kiane. El jefe está tratando de causar problemas nuevamente. Magallanes quedó impresionado por las infinitas habilidades mágicas de Chiga, así que cuando Chiga dijo que lo ayudaría a resolver el problema de ir al baño, su corazón estaba lleno de expectativas. Al mismo tiempo, la pequeña emoción que fue expulsada por el dragón venenoso de Chiga también desapareció. Chiga tenía una sonrisa en su rostro. Primero liberó a Califa del espacio de la puerta y luego abrió directamente el espacio de la habitación. Caminó detrás de Magallanes, y Magallanes quiso darse la vuelta, pero Chiga dijo directamente, No te muevas, encontraré un ángulo adecuado. ¿El ángulo correcto? Aunque estaba confundido, Magallanes todavía escuchó las palabras de Kiane y se quedó allí inmóvil, como si estuviera de pie. Los ojos de Kiane estaban en las nalgas de Magallanes y la boca de Califa se torcía constantemente. Finalmente, Kiane se movió. Levantó la mano y el cuchillo cayó, y las nalgas de Magallanes se separaron directamente de la parte inferior de su cuerpo. Después de la separación, la posición original de los glúteos mostraba un plano negro. Magallanes no tenía la sensación de que sus nalgas se hubieran separado, pero después de la separación, sus nalgas cayeron al suelo, lo que lo hizo sentir como si se hubiera caído sobre sus nalgas. Esta extraña sensación lo hizo darse la vuelta a toda prisa y vio sus nalgas en el suelo con parte de sus pantalones todavía puestos. Al principio, Magallanes no se dio cuenta de que el montón en el suelo eran sus nalgas, hasta que tocó su espalda vacía, gritó horrorizado, ¿Dónde está mi trasero? Kiane extendió la palma de la mano, indicándole a Magallanes que se calmara, pero ¿cómo podía mantener la calma cuando su trasero se había ido? Magallanes se inclinó y levantó el trasero, luego miró a Kiane con cara de resentimiento y preguntó, ¿Qué me hiciste en él? Simplemente lo separa de tu cuerpo. A partir de ahora, solo tienes que ponerlo en el inodoro y puedes rociarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Al oír esto, Magallanes sintió un relámpago en su mente y exclamó, ¿Puede ser así? Califa se quedó completamente sin palabras sobre lo que estaba sucediendo frente a ella. Hoy, una vez más, había refrescado su percepción de la integridad moral de Kiane. Siempre que estaba feliz, no solo le gustaba reírse salvajemente, sino que también le gustaba hacer algunos trucos que hicieran que la gente se quejara. Pero para Magallanes, esto realmente resolvió el secreto inefable que lo había atormentado durante muchos años. A partir de ahora, realmente puede hacerlo, sentado en la oficina y trabajando en el baño. Se agarró el trasero y le dijo a Kiane con entusiasmo, Muchas gracias. Lo pondré en el inodoro y lo probaré. Puedes darte la vuelta aquí. No importa si tienes la llave o no. Después de decir eso, Magallanes se escapó sin esperar a que Kiane respondiera. Mirando la espalda de Magallanes que se iba, Kiane sonrió y luego miró a Califa. Inesperadamente, Califa retrocedió dos pasos inconscientemente cuando notó la mirada de Kiane, e incluso miró la mano de Kiane. Kiane quedó atónito por la reacción de Califa y preguntó confundido. Califa, ¿qué estás haciendo? Jefe, ¿quiere lavarse las manos? Magallanes ha estado en el baño todo el día y su trasero está un poco. El rostro de Kiane se oscureció de repente. Aunque acababa de realizar una operación de separación de traseros humanos en Magallanes, jura por Dios que su mano no tocó el trasero de Magallanes. Solo hizo un gesto cortante en el aire. ¿Es necesario mirarlo así? Kiane se enojó cada vez más mientras pensaba en ello. Caminó directamente hacia Califa, extendió su mano y la abrazó. Califa luchó simbólicamente un par de veces y luego se acostó obedientemente en los brazos de Kiane. Ella solo estaba bromeando con Kiane en este momento. Al ver que la pequeña secretaria en sus brazos se había calmado, Kiane sonrió con satisfacción y luego llevó a Califa a pasear tranquilamente por este aterrador infierno infinito. Donde los dos caminaban, las prisiones de ambos lados estaban en silencio. No hay prisioneros débiles en el infierno infinito. Todos ellos utilizan sus propios medios para saber hasta cierto punto lo que sucedió durante este periodo de tiempo. Las poderosas auras familiares desaparecieron de su percepción, lo que hizo que este grupo de matones sin ley sintiera un escalofrío desde el fondo de sus corazones. Ahora Kiane pasó junto a ellos con tanta arrogancia y pudieron ver que ella era la instigadora de todo esto. Así que todos optaron por permanecer en silencio y nadie quería ser la próxima persona desafortunada que desapareciera inexplicablemente. Sin embargo, siempre hay personas que tienen fantasías poco realistas en sus corazones. Cuando Kiane abrazó a Califa y pasó por una prisión, una voz fría vino desde adentro, el admirante de la armada es verdaderamente digno de su reputación. ¿Podrías dejarme salir, por favor? Estoy dispuesto a unirme a tu ejército. ¿HMM? Shiga enarcó las cejas y miró hacia la celda de al lado, donde estaba sentado un hombre corpulento con uniforme de prisión. Shiga conocía a este tipo, por supuesto. Era el antiguo alcaide de la prisión de las profundidades del mar, Rain Shiryu. Era un traidor descalado. En el anime, después de fingir salir de la prisión, inmediatamente tomó el antídoto para salvar al grupo Barba Negra, y luego se unió al grupo Barba Negra y se convirtió en pirata. Este hombre también está sediento de sangre. Cuando era alcaide antes, le gustaba torturar y matar prisioneros sin sentido. De hecho, esto no es nada, pero lo más repugnante es que este tipo incluso corta a su propia gente. Fue por esto que fue encerrado aquí por Magallanes. Pensando en esto, Shiga miró a Shiryu con una mirada cada vez más fría. Shiryu no notó la mirada de Shiga, todavía estaba hablando consigo mismo, soy el ex guardia, Changyuz y Shiryu. Cometí un delito menor y fui encarcelado aquí. Ahora ya no quiero hacer esto. Por favor, suéltame y déjame unirme a la marina. Prometo ser tu subordinado más capaz. Al escuchar las palabras de Shiryu, Kiane se burló y dijo con frialdad, yo no recojo basura. ¿Qué? El rostro de Shiryu estaba lleno de ira. Justo cuando estaba a punto de ponerse de pie, se sorprendió al descubrir que Kiane ya estaba parado frente a él. Sin embargo, su fuerza no era mala. Frente a la repentina aparición de Kiane, balanceó sus manos encadenadas directamente y se estrelló contra Kiane. Explosión. Al segundo siguiente, Shiryu era como una pelota negra que rebotó por una fuerza repulsiva y golpeó la pared detrás de él con fuerza, con todo su cuerpo profundamente incrustado en ella. ¡Guau! Una gran bocanada de sangre brotó de su boca. Shiryu solo sintió que sus órganos internos habían sido destruidos más allá del reconocimiento en el impacto anterior. Levantó la cabeza temblando y miró a Kiane, con un rastro de miedo indisoluble en sus ojos. Kiane sacó una moneda de su bolsillo, jugó con ella en la mano por un tiempo, luego la pellizcó entre el pulgar y el índice y apuntó a Shiryu en la pared. Al ver la acción de Kiane, una mala premonición surgió del corazón de Shiryu y gritó presa del pánico. No puedes hacerme esto. Sigo siendo el alcaide de la prisión. Yo. Tos, tos, tos. Justo cuando abrió la boca y gritó, Kiane ya había expulsado la moneda, que cayó con precisión de su boca a su estómago. Shiryu tosió violentamente, pero aún así hizo todo lo posible por exprimir un sonido de su garganta, soy espadachín, y ahora ni siquiera tengo una espada. Dame la espada primero y quiero pelear contigo. Su oído y observación están más allá de la gente común. Tiene una comprensión aproximada de lo que sucedió en la celda de Barret, por lo que quiere luchar por última vez. Sin embargo, Kiane ignoró directamente la solicitud de Shiryu y dijo con desdén. ¿Eres digno? No. Soplo. El cuerpo de Shiryu explotó en la pared, formando una serie de brillantes pinturas de tinta de salpicadura de color sangre en las paredes de la prisión. Donde explotó su cuerpo, quedó una moneda gigante con un diámetro de 5 metros. Después de ejecutar a Shiryu, Kiane usó el poder de la Operación Fruta para teletransportarse nuevamente. Después de la muerte de Shiryu, los prisioneros en el Infierno Infinito de repente se aterrorizaron. Ahora eran tan obedientes como un grupo de corderos. En cierta celda, Barolí y Redfiel, conocido como el Conde Rojo, tenía una expresión solemne. Su observación aquí fue extremadamente fuerte, y se podría decir que era una de las personas que más sabía sobre lo que sucedió en el Infierno Infinito. Sintiendo el aura implícita y tiránica en el cuerpo de Kiane, Fiel, que podía seguir el ritmo de un grupo imperial por sí mismo, suspiró en este momento, he estado encerrada durante demasiado tiempo. ¿Son tan fuertes los jóvenes ahora? Fiel de enderezó su postura sentada. Estaba listo para enfrentar la muerte. Tenía su propia dignidad como hombre fuerte, por lo que no sentiría miedo al enfrentarse a la muerte. En su opinión, dado que la llegada de la muerte es irresistible, es mejor afrontarla con calma. Se oyó un sonido de pasos. Los ojos de Fiel de se condensaron y pensó para sí mismo. Aquí. Sin embargo, Kiane se acercó, pero Kiane solo miró a Fiel y miró hacia otro lado, y se acercó con Califa. Pero solo esta mirada hizo que Fiel comenzara a sudar frío. Se quedó allí sentado, inmóvil, murmurando. ¿Por qué no me mataste? Kiane, que ya se había alejado mucho, naturalmente no escuchó la pregunta de Fiel. No mató a Fiel solo porque era demasiado perezoso para hacerlo. Fiel era un anciano, y era muy honesto en el Infierno Infinito. Más importante aún, aún no había comido ninguna fruta del diablo, por lo que Kiane no tenía interés en atacarlo. El gol de Kiane esta vez casi se completó. Ahora solo quería deshacerse de algunos chicos que no le gustaban antes de irse. Ah. No vengas aquí. Se escucharon dos gritos y el cuerpo de Fiel tembló. Sabía de quién venían los dos gritos. Uno era el rey del mal gobierno Avalo Pizarro, y el otro era el lobo de San Juan. El aliento de los dos se disipó por completo después de los gritos, y luego el aliento de ese hombre se desvaneció gradualmente. Después Kiane se fue, todos los prisioneros en el Infierno Infinito dieron un suspiro de alivio al mismo tiempo. Cuando Kiane estaba allí, solo sintieron que su vida en el Infierno Infinito era tan hermosa. Ahora que el dios de la matanza finalmente se ha ido, muchos de ellos cayeron al suelo como un charco de barro, jadeando, como si hubieran experimentado una feroz batalla. Y en el camino, Kiane de repente recordó algo. Miró a Califa y dijo, Califa, primero te llevaré al último piso. Esperas allí un rato. Estaré allí más tarde. Califa se empujó las gafas y asintió. Está bien, jefe. Kiane tomó a Califa en sus brazos y la besó en la mejilla, luego aprovechó su aturdimiento para abrir directamente el espacio de la habitación y la envió al piso superior. Silbido. Califa apareció en la entrada del último piso de la prisión de las profundidades del mar, y Domino todavía estaba aquí. Se sobresaltó por la repentina aparición de Califa, y luego, inconscientemente, hizo la acción favorita de Califa, que era empujar las gafas de sol en su nariz. Califa no se dio cuenta de que Domino estaba a un lado. Todavía había dos hermosos robores en su rostro, lo que hizo temblar levemente a Domino, una mujer. Califa frunció sus seductores labios rojos y habló consigo misma. Jefe, eres un tonto. Vayamos a otro lugar la próxima vez. Por otro lado, en el cruce de los pisos sexto y quinto de la prisión de las profundidades del mar, Kiane, que había despedido a Califa, cerró los ojos y sintió la estructura de toda la prisión de las profundidades del mar. Después de un rato, Kiane abrió los ojos, sonrió y dijo, Lo encontré. Casi me olvido de este lugar. Después de decir eso, la figura de Kiane brilló y desapareció instantáneamente. En el piso 5, 5 de la prisión de The Epsea, en el nuevo paraíso travesti, un grupo de bichos raros con disfraces extraños se reunía para una fiesta. En el centro de ellos había un hombre con una cabeza enorme, un aflomorado y un maquillaje extraño. Era hambrio Iván Coff, conocido como el rey travesti, un usuario de la hormona sobrehumana fruta. Iván estaba disfrutando felizmente de la fiesta con un grupo de chicos cuyos géneros eran difíciles de distinguir. De repente, Kiane apareció en el centro de ellos. La aparición de Kiane sorprendió al grupo de personas, incluido Iván, durante mucho tiempo. Iván parpadeó con sus grandes ojos caslán, miró a Kiane y preguntó, Chico, ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Kiane miró a Iván, que medía más de 4 metros de altura, y estaba un poco irritado por su atuendo. Después de una pausa, Kiane sonrió cortésmente y dijo, Debes ser el rey travesti Iván Coff, encantado de conocerte. Soy el almirante del cuartel general de la armada, Uchiachiga. O, resulta ser el almirante de la marina. Encantado de conocerte. Yo, ¿Qué? Al enterarse de que Chiga en realidad se llamaba a sí mismo el almirante de la marina, los prisioneros a su alrededor inmediatamente levantaron los brazos por encima de sus cabezas, con una mirada de sorpresa en sus rostros. Iván incluso gritó exageradamente, saltó directamente en el lugar y luego aterrizó pesadamente en el suelo. Miró fijamente las charreteras y el abrigo de justicia de Chiga durante mucho tiempo, y luego una enorme gota de sudor quedó en su frente. Como cuadro del ejército revolucionario, reconoció que ese era el uniforme del almirante de la marina. Pero al mirar el rostro joven de Chiga, realmente no podía creer que el joven frente a él fuera el mayor poder de combate del cuartel general de la armada, el almirante de la marina. Antes de que Iván fuera encarcelado, su recuerdo de los almirantes de la armada todavía estaba atascado en Akainu, Kizaruya o Kiji, por lo que se sentía muy poco familiarizado con Chiga, que acababa de ser ascendido a almirante. Después de tragar, Iván todavía estaba un poco inseguro sobre la autenticidad de la identidad de Chiga, por lo que preguntó tentativamente, Chico, dijiste que eres un almirante de la marina, ¿puedes probarlo? Está bien. Kiana estuvo de acuerdo sin rodeos, sus ojos se abrieron ligeramente y una aura aterradora mezclada con relámpagos púrpuras y negros llenó instantáneamente todo el paraíso de las nuevas travestis. ¡Bang, bang, bang! Grupos de prisioneros cayeron como trigo cortado, e incluso la cara de Iván se puso azul. Miró a Kiana con una mirada relajada y dijo con horror, ¿no es esta toda su fuerza? Rápidamente agitó la mano para indicarle a Kiana que se detuviera. Kiana sintió y se retractó de la liberación del color dominante. Iván Koff se agachó y respiró hondo. Levantó la cabeza con dificultad, miró a Kiana y dijo, me pregunto para qué quiere verme el almirante. ¿Quieren arrestarme? Kiana sonrió levemente, abrió el espacio de la puerta y sacó una fruta del diablo, luego miró a Iván y dijo, no me malinterpretes, solo quiero intercambiar una fruta del diablo contigo. ¿Intercambiar frutas del diablo? La solicitud de Kiana confundió a Iván. No tenía ninguna fruta del diablo extra para intercambiar. Lo pensó detenidamente por un momento, luego miró a Kiana y dijo, no tengo ninguna fruta del diablo aquí. ¿Encontraste a la persona equivocada? No, estoy hablando de tu fruta hormonal. ¿Qué? Los nervios de Iván se tensaron de repente. No esperaba que lo que Kiana quería fuera su propia fruta. Como todo el mundo sabe, una vez que se come una fruta del diablo, acompañará al usuario por el resto de su vida. A menos que el usuario muera, la fruta del diablo que se ha comido no volverá a aparecer. A juicio de Iván, Kiana tenía la intención de matarlo. Sin embargo, pensando en el aterrador color dominante que Kiana lanzó hace un momento, el corazón de Iván se llenó de desesperación. Sabía que con ese tipo de color dominante, Kiana definitivamente tenía el poder de matarlo al instante. Pero era imposible sentarse a esperar la muerte. Iván giró y saltó a una posición lejos de Kiana. Hizo todo lo posible por abrir el ojo derecho y luego parpadeó violentamente. Infierno, guiño. Explosión. De repente se produjo una violenta explosión en el lugar donde estaba Kiana, y el humo de la explosión envolvió la figura de Kiana. Aunque el ataque golpeó, Iván no sintió ninguna alegría. No creía que un hombre con tal ímpetu cayera en semejante ataque. Fue solo un ataque tentativo. Efectivamente, el humo se disitó, revelando a Kiana con una mirada de impotencia en su rostro. Oye, oye, no quiero hacer nada, ¿por qué estás tan emocionado? Kiana no quería absorber la fruta hormonal él mismo, quería darle esta fruta a algo. Después de todo, ya había absorbido la fruta de la operación, y Ludo era su pequeño y leal fan, por lo que ya se había preparado para conseguirle a Ludo otra fruta del diablo con efectos médicos. Deja de bromear, ya me he comido la fruta de la hormona, es imposible sacarla. Iván bailó emocionado y, después de un rato, sus diez dedos de repente se convirtieron en agujas y lo apuñalaron en la cara. Hormona del crecimiento facial. Iván, que ya tenía una cara muy grande, se expandió nuevamente después de usar el poder de la fruta. Solo su rostro parecía tan largo como veinte metros. Después de que su rostro se hizo más grande, el cuerpo de Iván fue bloqueado directamente por su barbilla, y su gran rostro comenzó a temblar rápidamente, formando innumerables imágenes residuales. Desde la perspectiva de Kiana, había innumerables caras grandes abstractas frente a él. Kiana sabía que este tipo quería usar el traslación galáctica, que podría considerarse como el movimiento de ataque más fuerte de Iván. Parecía que estaba realmente ansioso. Extendiendo las manos impotente, Kiana decidió terminar a la fuerza la actuación de Iván, porque su rostro ya era lo suficientemente abstracto, y ahora se magnificó varias veces, y más de una. Los poros de la cara se podían ver claramente. La figura de Kiana brilló, y al segundo siguiente apareció sobre la gran cabeza de Iván. En este momento, el ataque de Iván estaba listo para comenzar, abrió la boca y gritó, ¡Galaxia! ¡Explosión! Antes de que terminara de leer el nombre del movimiento, Kiana en el aire golpeó su gran cabeza, haciendo que la cara de Iván entrara en contacto cercano con el suelo. Kiana no usó ningún poder dominante en este golpe, era sólo un golpe ordinario y no tenía intención de matar a Iván. Aunque este tipo es un poco pervertido, es esencialmente una buena persona. Sus habilidades médicas son magníficas y, junto con la fruta hormonal con efectos terapéuticos, no sólo ha curado a innumerables pacientes con enfermedades terminales, sino que también ha salvado a todo un país. Para una persona así, Kiana no matará a la gente ni robará tesoro sólo porque le gusta su fruta. A Kiana no le disgusta matar, pero nunca matará indiscriminadamente. Para las personas de naturaleza amable, su actitud suele ser tolerante. Esta es la conclusión de Kiana. Por supuesto, Kiana, cuyo cuerpo inicialmente entró en el nivel de Otsutsuki, incluso si no usó un poder dominante, el poder de este golpe es suficiente para que Iván beba una olla. Iván se retiró directamente a su estado original bajo este golpe, con la cara enterrada en el suelo, tarareando, duele. Mi cara se va a arruinar. Cayendo de nuevo al suelo, Kiana se quedó sin palabras cuando escuchó los gemidos de Iván. Pensó que con tu cara, si no te conviertes en una mujer, no importa si está arruinada o no. Le dio unas palmaritas en la cabeza a Iván y dijo, Está bien, ¿podemos hablar correctamente ahora? El cuerpo de Iván se retorció por un momento, luego se levantó lentamente. Miró a Kiana con una expresión triste y enojada y dijo, Eres muy fuerte. Admito que no soy rival para ti. Si quieres matarme, hazlo ahora. Pero, ¿puedes perdonar a mis adorables subordinados? Kiana negó con la cabeza. Al ver esto, el rostro de Iván se puso pálido. Pensó que Kiana lo iba a matar. Sin embargo, Kiana simplemente volvió a sacar la fruta del diablo y la colocó frente a Iván, diciendo, Esta es una fruta del diablo mítica de tipo bestia, llamada fruta Yamata Noorochi. Si te lo comes, tendrás ocho vidas. Lo cambiaré contigo por la fruta de la hormona. ¿Qué te parece? Yamata Noorochi del mítico tipo bestia. Iván miró fijamente la fruta del diablo en la mano de Kiana con sus grandes ojos. Había aprendido acerca de este fruto por la literatura. Sabía que esta fruta del diablo era muy adecuada para su estilo de lucha. Al fin y al cabo, se trataba de una verdadera cabeza extra, no de una imagen residual producida por su movimiento a alta velocidad. Comerlo no solo mejoraría en gran medida su fuerza física, sino que también haría que los egglings que usó fueran más intensos, y el poder de ataque aumentaría exponencialmente. Sería una mentira decir que no fue tentado por este fruto. Pero no quería renunciar a la fruta de la hormona, porque además de luchar, la capacidad de cambiar libremente entre los dos géneros era muy de su gusto. Además, ya había comido la fruta de la hormona, entonces, ¿cómo podría comer otra fruta Yamata Noorochi? Pensando en esto, Iván negó con la cabeza inconscientemente y dijo. Incluso si quiero comer esta fruta, ya soy un usuario con habilidades especiales. ¿Cómo puedo cambiarlo así como así? No te preocupes por esto, me salgo con la mía, solo tienes que estar de acuerdo. Mirando a Kiane, que parecía confiado, Iván estaba un poco inseguro. Después de todo, su vida y la vida de sus subordinados estaban en manos de esta marina, y no se atrevió a negarse directamente. Después de pensarlo, Iván pensó que sería mejor ver qué medios tenía esta armada. De todos modos, en lo que respecta a la situación actual, se puede decir que esta armada quiere matarlo con solo pensarlo, y no tiene poder de negociación. Sin mencionar que la fruta Yamata Noorochi es realmente buena, y la marina aún puede sacarla como compensación, lo cual ya es muy amable. Pensando en esto, Iván asintió con su enorme cabeza para mostrar que estaba de acuerdo. Al ver que estaba de acuerdo, Kiane mostró una sonrisa muy encantadora en su rostro, lo que sorprendió a Iván. Pensó en secreto. Este tipo de la marina es muy guapo. Me pregunto qué tan hermoso será cuando se convierta en mujer. Kiane golpeó con su mano la frente de Iván y usó el poder de la forma humana para sacar parte de su alma. Los ojos de Iván se abrieron de par en par mientras miraba cómo sacaban su espíritu púrpura. En este momento, de repente sintió que su habilidad con la fruta realmente podría dejarlo. Pensando en esto, gritó apresuradamente. Espera un minuto, ¿necesito preparar algo? ¿Eh? Kiane dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a Iván con el ceño fruncido, pensando que se iba a arrepentir. Iván explicó. Voy a dejar algunos medicamentos para cirugías especiales. Espera un minuto, estará listo pronto. Después de decir eso, Iván sacó mágicamente dos jeringas gigantes que eran del mismo tamaño que él, lo que hizo que Kiane pareciera confundido. Ni siquiera sabía cómo lo hacía. Los diez dedos de Iván volvieron a convertirse en agujas. Metió las dos manos en las dos jeringas y gritó, hormonas femeninas. Hormonas masculinas. El líquido transparente brotó de las yemas de sus dedos, llenando las dos jeringas gigantes en un abrir y cerrar de ojos. Después de la inyección, Iván parecía un poco débil. Ni siquiera él podía manejar una dosis tan grande de hormonas a la vez. Kiane miró el líquido en las dos jeringas y su boca se torció. Pensó que si esta cosa se colocaba en un país en Blue Star, sería una bomba rey. Iván dejó cuidadosamente las dos jeringas a un lado. Esta podría ser la última hormona transexual, y tenía que apreciarla. Las personas a menudo aprenden a apreciar después de perderlo. Sin embargo, Kiane ha visto incapaz de continuar, decidió cortar el nudo gordiano. Extraer el alma, absorber el poder y volver a rellenar el alma, este proceso se hizo de una sola vez. Antes de que Iván pudiera reaccionar, descubrió que ya no podía sentir el poder de la fruta hormonal. Una fruta extraña que era rosada por todas partes y parecía una jeringa apareció en el espacio de la puerta de Kiane. Iván, que había perdido su poder, suspirió decepcionado. Kiane se sintió avergonzada de verlo así, y rápidamente le entregó la fruta Yamata Noorochi en su mano a Iván. Inesperadamente, Iván, que tenía una cara triste en este momento, vio esta fruta e inmediatamente, se metió la fruta en la boca y se la tragó sin siquiera masticar, como si temiera que Kiane cambiara de opinión. Después de comer la fruta, Iván inmediatamente usó el poder de la fruta con impaciencia para verificar la autenticidad de la fruta. Después de un sonido extraño, ocho rostros de Iván con diferentes expresiones aparecieron frente a Kiane. A excepción del afro morado en el medio, los otros afros eran de diferentes colores. Sus ojos se detuvieron en el afro verde y Kiane no dijo nada. Flaseó y fue directamente al último piso de la prisión de Tepsea. Mirando hacia abajo, Kiane sintió que la actuación de Iván estaba a punto de incomodarlo físicamente. Cuando llegó a la entrada de la prisión, vio a Khalifa que estaba hablando con el alcaide Domino. No se sabía de qué estaban hablando los dos, y de vez en cuando se reían como campanas de plata. Chiga se acercó silenciosamente a ellos, queriendo escuchar lo que decían. Sin embargo, Khalifa estaba tan familiarizada con su aliento que dejó de hablar antes de que Chiga se acercara, se diera la vuelta y mirara a Chiga con calma. La intención de Chiga de espiar fue abortada a mitad de camino. Tosió dos veces como Sengoku, y luego dijo con una cara seria. Ya casi terminamos, deberíamos volver. Está bien, jefe. Khalifa respondió obedientemente, luego le sonrió a Domino y dijo. Domino, haré todo lo posible para hacer lo que dijiste. Ahora tengo que irme. Si tienes algo, por favor llámame. Domino mostró un toque de alegría en su rostro. Miró a Chiga en secreto debajo de sus gafas de sol y luego tomó la mano de Khalifa para expresar su gratitud. Chiga estaba confundida por el comportamiento de las dos, pero le daba vergüenza preguntar sobre el tema de discusión entre las dos chicas. Solo pudo hacerse a un lado y se tocó los cuernos de la cabeza con aburrimiento. Khalifa no hizo esperar mucho a Chiga. Se despidió de Domino y se acercó a Chiga y lo abrazó del brazo. Chiga sabía que Khalifa estaba listo, pero no usó inmediatamente su habilidad para regresar a la nave de guerra. En cambio, miró a Domino, sonrió y dijo. Domino, el horario de trabajo del director Macallanes será mucho más largo en el futuro, deberías relajarte. Después de decir eso, antes de que Domino pudiera entender lo que quería decir Chie, desapareció con Khalifa. Poco después de que Chie se fuera, Macallanes, que parecía aliviado, también vino aquí. Miró a Domino que estaba allí y le preguntó. Domino, ¿qué haces parado aquí? ¿Dónde está el general Zilin? ¿Ha vuelto? Oh, ¿en serio? Sí, es cómodo. No, quiero decir que se fue demasiado de repente. Quería despedirlo. Domino miró a Macallanes con una mirada perpleja, luego sacudió la cabeza con resignación y se dio la vuelta para regresar a su oficina. En el camino de regreso, las imágenes de Macallanes y Kiane seguían parpadeando en la mente de Domino. Mientras caminaba, de repente se detuvo y suspiró. Ambos son jefes, ¿por qué hay una diferencia tan grande entre ellos? Y, al día siguiente, en la oficina de Kiane, Khalifa sostuvo la fruta del zorro de nueve con las que Kiane le entregó y la miró con curiosidad. Kiane dijo impotente. Khalifa, ¿has estado viendo esto durante media hora, todavía quieres comer? Jefe, escuché que el sabor de la fruta del diablo es muy malo. ¿Sabes lo mal que sabe? Esta pregunta dejó perplejo a Kiane. Aunque ya era usuario de nueve frutas del diablo, nunca había comido esto. Pero dado que Khalifa no quería experimentar el sabor de la fruta del diablo, Kiane, naturalmente, no dejaría que su secretaria se sintiera incómoda. Cortó un poco de la fruta del zorro de nueve colas y le indicó a Khalifa que abriera la boca. Luego, mientras ella abría la boca, usó el poder de la operación fruta para transferir el pequeño trozo de carne a la garganta de Khalifa. Con un trago, Khalifa se tragó el pequeño trozo de carne aturdido. La consideración de Kiane calentó el corazón de Khalifa, y no pudo evitar culparse en secreto por volverse tan hipócrita. De hecho, esto realmente no le importaba a Kiane. En su opinión, Khalifa era aún más real y encantadora. Kiane negó con la cabeza y se rió entre dientes, sus ojos recorrieron inadvertidamente la fruta del zorro de nueve colas que todavía estaba en el trozo de carne roto. El pedazo de carne fue llevado por Khalifa. Después de comer, significa que esta fruta del diablo se ha convertido en una fruta común, que no tiene otro valor que usarse para llenar el estómago. Pero Kiane quería probar el sabor de la fruta del diablo. Después de todo, esta es una fruta especial en el mundo pirata. Ya que vino aquí, sería una pena que no experimentara el sabor de esta cosa. Pensando en esto, Kiane no pudo evitar tomar un pequeño trozo de pulpa y ponérselo en la boca, y luego su rostro cambió de blanco a rojo, luego a negro y finalmente de nuevo a blanco. Al ver esto, Khalifa se apresuró a traerle a Kiane un gran vaso de jugo de naranja. Kiane agarró el vaso y se lo bebió todo. Después de mucho tiempo, se calmó del sabor diabólico. Exhalando una bocanada de aire turbio, Kiane miró la fruta de zorro de nueve colas con miedo persistente, y luego sus ojos brillaron, y la fruta explotó directamente y se convirtió en un montón de polvo. Esta vez, realmente le jugó una mala pasada. Este sabor simplemente no es para que la gente lo coma. Después de experimentar el éxtasis de la fruta del diablo, Kiane miró a Khalifa y preguntó. Khalifa, ¿cómo te sientes? Khalifa lo sintió por un momento, y luego, con un pensamiento, nueve colas doradas peludas emergieron de su falda. Además de las nueve colas que crecieron repentinamente, sus pupilas también se volvieron doradas, apareció sombra de ojos rosa en las esquinas de sus ojos, su barbilla se volvió más acilada y un par de lindas orejas de zorro temblaron levemente a ambos lados de sus mejillas. Este es el estado de semibestia de la fruta del zorro de nueve colas. Khalifa se ve aún más hermosa en este estado. Un temperamento extremadamente encantador emana de su cuerpo, agregándole un leve aliento rosado. Khalifa se dio la vuelta en su lugar y luego le sonrió a Kiane. La sonrisa era fría y encantadora, y los ojos de Kiane se iluminaron. Tomó la taza de jugo de naranja hace un momento y quiso tomar un sorbo para humedecer su garganta seca, pero descubrió que no había ninguna gota en la taza. Dejando a un lado la taza vacía, Kiane comenzó a concentrarse en apreciar a la secretaria magníficamente transformada y exclamó. Khalifa, te ves realmente hermosa ahora, esta fruta te queda muy bien. Khalifa no respondió de inmediato. Caminó suavemente al lado de Kiane y se sentó directamente en su regazo. Estiró un dedo delgado y tocó la barbilla de Kiane, y preguntó con una voz desgarradora. Jefe, ¿no era hermosa antes? ¿Cómo podría Kiane tolerar las burlas de su secretaria hacia él? Sostuvo a Khalifa en sus brazos, miró a Khalifa a los ojos y dijo, Siempre has sido mi secretaria más hermosa. ¿Sólo una secretaria? Además. Kiane bajó la cabeza y besó los labios rojos de Khalifa. Khalifa no esquivó en absoluto. Cerró los ojos y respondió a Kiane a su manera. Se desconoce cuánto tiempo tardaron los dos en separarse. Khalifa miró los ojos morados profundos de la reencarnación de Kiane. Aunque ya estaba familiarizada con estos ojos, no importaba cuántas veces los encontrara, sentía que estaba profundamente atrapada en ellos. Estos ojos exudaban un misterio sin fin. En el océano de hoy, se han convertido en sinónimo de poder absoluto. Y su dueño es su jefe. Pensando en las cosas que experimentó con Kiane, la boca de Khalifa se curvó con una sonrisa conmovedora. Si no hubiera conocido a su jefe, tal vez todavía sería una herramienta prescindible en manos del gobierno mundial, y no sabía dónde realizar algunas tareas turbias. Como ahora, vivir bajo el sol, rodeada de un grupo de personas encantadoras, disfrutando del favor del jefe, todo esto hasta ahora, hace que Khalifa se sienta como si estuviera en un sueño. Pensando en esto, Khalifa puso una oreja de zorro peludo en el pecho de Kiane, sintiendo el fuerte latido del corazón que provenía de ella, y cerró los ojos con satisfacción. Kiane miró a Khalifa apoyado en sus brazos, y un toque de ternura brilló en esos ojos de reencarnación que habían matado a innumerables enemigos. Había muchas bellezas a su alrededor, pero Khalifa era la que se quedaba con él por más tiempo, y se había convertido en una parte indispensable de su vida. Kiane no pudo evitar pensar en una frase que había escuchado en Blue Star, el compañerismo es la confesión de amor más larga. Levantó suavemente el largo cabello dorado de Khalifa y sintió que la tranquila Khalifa se veía aún más encantadora que antes. Al darse cuenta de la acción de Chiga, Khalifa puso sus manos sobre el pecho de Chiga y levantó su cuerpo de los brazos de Chiga. De repente, una luz dorada brilló en sus ojos. Explosión. Una bocanada de humo emerció de los brazos de Chiga, llevando la fragancia única de Khalifa. Cuando el humo se disitó, Khalifa, que todavía estaba en los brazos de Chiga, se convirtió en Jion, lo que dejó a Chiga un poco aturdido. Preguntó confundido. Khalifa, ¿qué estás haciendo? Jion miró a Kiane y sonrió, y dijo. Jefe, ¿le gusta que me convierta en la hermana Jion? Khalifa pensó que a Kiane le gustaría mucho la habilidad que mostraba, pero Kiane negó con la cabeza, frunció el ceño y dijo. No, tú eres tú, solo quiero ver tu apariencia original. Jion se quedó atónita por un momento, y luego sintió que su corazón se llenaba de dulzura. No dudaba de los sentimientos de Kiane por Jion, sino que simplemente pensaba que al menos ahora solo la tenía en sus ojos. Explosión. Khalifa volvió a cambiar, y esta vez miró a Kiane con un toque de ternura en sus ojos. Kiane no dijo mucho y volvió a besar los labios rojos de Khalifa. Todo se dijo sin palabras. Yin y Yamato caminaban de camino a la oficina de Chiga. Yamato hizo un puchero y se quejó. El maestro regresó anoche y se fue a descansar sin decírmelo. Aijin sonrió y dijo. Kiane debe estar demasiado cansado, por favor sea considerado con él. HMPH. Me he vuelto más fuerte recientemente, y esta vez debo dejar que el maestro me pruebe al fondo. Los dos conversaron casualmente hasta que llegaron a la puerta de la oficina de Kiane. Ayn extendió la mano para llamar a la puerta, pero de repente salió un sonido reprimido, que detuvo la acción de Ayn de llamar a la puerta. Reconoció que era la voz de Khalifa, y también adivinó vagamente lo que estaba sucediendo en la oficina. Al pensar en esa escena, la bonita cara de Ayn se puso roja y se sintió un poco agraviada y poco dispuesta en su corazón. Pero pensando en la relación entre Khalifa y Kiane, y en el hecho de que había estado preparada para este tipo de cosas, el agravio y la falta de voluntad solo permanecieron en su corazón por un tiempo y luego desaparecieron sin dejar rastro. Yamato, a un lado, también escuchó el sonido proveniente de la oficina de Kiane, pero no sabía qué significaba. Mirando a Ayn, que estaba allí de pie, inmóvil, preguntó desconcertada. Hermana Ayn, ¿qué estás haciendo? Traída de vuelta a la realidad por la voz de Yamato, Ayn negó apresuradamente con la cabeza y dijo avergonzada. No, nada, Kiane debería estar haciendo un entrenamiento especial ahora, no lo molestemos por ahora, vuelve más tarde. Después de decir eso, Ayn agarró el brazo de Yamato y lo apartó sin decir nada. En el camino, Yamato, que estaba confundido, todavía preguntaba impotente. Hermana Ayn, ¿qué es el entrenamiento especial? ¿Por qué escuché la voz de la hermana Califa hace un momento? Y ese tipo de entrenamiento especial requiere la cooperación de otros, y Califa resulta ser muy compatible con Kiane, por lo que es perfecto para ella cooperar. Es tan mágico. Entonces quiero encontrar un maestro para probarlo. No. No le menciones esto a tu maestro. ¿Por qué? Hermana Ayn. No preguntes, esto es por tu propio bien. Después de un tiempo desconocido, la puerta de la oficina se abrió y Kiane salió con Califa, que estaba apoyada en su pecho. Los pasos de Califa eran un poco incómodos, y había un robot en su rostro que no se había desvanecido, lo que la hacía lucir muy encantadora. Kiane miró a Califa en sus brazos y dijo en voz baja. Ahora no puedes moverte. Déjame llevarte de vuelta a tu habitación para descansar. No, quiero ir de compras con el jefe. Había una pizca de pereza en la voz de Califa, lo que hizo que Chiga sintiera picazón. Se preguntó en secreto si la fruta del zorro de nueve colas había traído un cambio tan grande a Califa. Pero como Califa no quería volver, entonces también podría ir de compras con ella. Pronto sería la hora de la cena y podrían cenar juntos. Pensando en esto, Chiga puso su brazo alrededor de la cintura de Califa y se preparó para bajar las escaleras. Después de salir del edificio de la sede, Chiga vio a Yamato, que miraba hacia arriba y miraba a su alrededor, y a Ain, que estaba de pie con las manos detrás de la espalda y moliendo el suelo con los dedos de los pies. De hecho, cuando los dos llegaron a la puerta de la oficina antes, Chiga ya lo había notado, e incluso quería usar el poder de la fruta de la cirugía para transferirse a sí mismo y a Califa. Pero por alguna razón, Ain abandonó la idea de abrir la puerta y, en cambio, alejó a Yamato, lo que le ahorró a Chiga el esfuerzo. Al mismo tiempo, Chiga se sintió culpable por el considerado Ain, y no supo qué decir cuando vio a Ain. En cuanto a Yamato junto a Ain, Chiga la ignoró automáticamente. Ain notó a Chiga y Califa que salieron, y mirando la mirada coqueta en el rostro de Califa, frunció los labios y dijo, ¿Has terminado tu trabajo? Las palabras de Ain hicieron que Kiane y Califa se sintieran un poco avergonzados. Los dos se miraron y, finalmente, Kiane dijo con el labio superior rígido. Ya terminé. Lamento haberte hecho esperar. ¿Quién se arrepintió tan pronto como dijo esto? ¿De qué demonios estaba hablando? Califa puso los ojos en blanco mirando a su jefe. Esto hizo que el ambiente fuera aún más incómodo. Sacudiendo la cabeza con impotencia, Califa pensó que ella, la secretaria, tendría que hacerlo al final. Dejando los brazos de Kiane, Califa caminó hacia Ain y la miró a los ojos. Frente a la mirada de Califa, Ain se sintió un poco inquieto. Ella tartamudeó. ¿Califa, te he molestado? Califa no esperaba que Ain reaccionara así. Se divirtió con sus palabras y se rió. Ella solo pensaba que Ain era tan lindo. Después de sonreír, Califa tomó las manitas de Ain y dijo en voz baja, ¿Eres uno de los nuestros, por qué molestarme o no? Al escuchar la palabra uno de nosotros, Ain se quedó atónito y dijo él lindamente. Antes de que pudiera decir algo, Yamato a su lado la interrumpió de repente y dijo, Hermana Califa, yo también soy una de ustedes. Justo ahora, la hermana Ain dijo que tú y el maestro están haciendo un entrenamiento especial y no me dejó mencionarlo, pero realmente quiero entrenar con el maestro, ¿puedes ayudarme a hablar con el maestro? Explosión. Sin esperar a que Califa respondiera, Kiane, que estaba de pie a un lado, golpeó a Yamato en la cabeza. Se quedó realmente sin palabras con este tipo. Incluso Shia Lulia debería haber entendido lo que estaba pasando a estas alturas, ¿verdad? Kaido, Kaido, ¿cómo te convertiste en un maestro? Yamato cubrió el gran bulto en su frente con lágrimas en los ojos. Simplemente se sintió arrabiada. Está mal que ella quiera progresar. De repente levantó la cabeza y miró a Kiane, queriendo expresar sus quejas, pero esta visión la dejó atónita nuevamente. Debido a que vio el cuerno creciendo en el lado derecho de la frente de Kiane, este descubrimiento la hizo olvidar el dolor directamente y exclamó, Maestro, ¿por qué tienes un cuerno en la cabeza? Cuando gritó, Aiyin finalmente notó que el cuerno crecía en la cabeza de Kiane. Esta pobre chica estaba tan perturbada por el incidente de la oficina que incluso ignoró el hecho de que Kiane tenía un cuerno en la cabeza. Yamato se acercó a Kiane, ignoró la expresión de disgusto de Kiane y extendió la mano para tocar el cuerno que parecía muy artístico. Como resultado, Kiane le puso la mano en la cara y la empujó. Yamato inmediatamente se negó a hacerlo y gritó que tenía que tocarlo, pero los ojos de la reencarnación de Kiane la miraron e inmediatamente se volvió obediente, pero su boca haciendo pucheros, que parecía poder colgar una botella de salsa de soja, todavía expresaba obstinadamente su insatisfacción. Kiane miró a Yamato con tristeza y dijo, no puedes tocar este cuerno casualmente. Si te pincha la mano, estás muerto. Esto no es una exageración. Su cuerno todavía lleva el veneno rojo hecho por la fruta venerosa de Magallanes. Aunque está bien tocarlo bajo el control de Kiane, no es una broma si la piel está realmente perforada. Se puede guardar, pero primero hay que despegar una capa de piel. Yamato asintió como si entendiera. También sintió que el color rojo en la punta del cuerno exudaba un aura peligrosa. Parecía que el maestro no le mintió. Vista Yamato se calmó, Kiane se volvió para mirar a Aine y le explicó la razón por la que le crecían los cuernos. En resumen, su cuerpo evolucionó con sus ojos. Aunque suena un poco descabellado, Aine aún lo aceptó fácilmente cuando esto le sucedió a Kiane. De todos modos, ese cuerno parece agregar un temperamento diferente a Chiga, y se ve bastante guapo. Después de lidiar con los asuntos de los dos, Chiga quería llevar a Khalifa para que continuara pasando algún tiempo a solas juntos, pero Khalifa insistió en traer a Aine y Yamato. Pensó que ya estaba muy satisfecha hoy, así que por qué no llamar a dos personas más para ir de compras y divertirse juntas. Dado que Khalifa así lo ha decidido, Chiga naturalmente la seguirá. Hoy, ella es la jefa y es la secretaria. De esta manera, el grupo se preparó para ir a la calle comercial a echar un vistazo y cenar allí. Sin embargo, el día de hoy puede estar destinado a no dejar que Chiga disfrute de un tiempo de ocio. Cuando caminaba por el camino con las tres mujeres, se oyeron dos voces. Hermano Kiane. Kiane se dio la vuelta y vio a Aze y Ludozen mirándolo con sorpresa. Cuando lo vieron detenerse, corrieron rápidamente. Khalifa a su lado miró a los dos pequeños que corrían hacia él y bromeó. Jefe, sus dos pequeños fans están aquí. Kiane sonrió impotente, con los ojos fijos en Ludo. Desde que conoció a Ludo aquí, fue correcto darle la fruta hormonal en el espacio de la puerta. Después de que Ludo se unió a la marina, fue testigo de cómo muchos soldados heridos se retiraban de la batalla, lo que le hizo tener una búsqueda más fuerte de habilidades médicas, y su talento en esta área es realmente bueno. Muchos médicos militares de la marina lo elogiaron mucho. Kiane, naturalmente, vio la actuación de Ludo, por lo que fue a Iván especialmente y preparó un regalo así para Ludo. Creo que esta fruta hormonal con efectos terapéuticos mejorará sus habilidades médicas a un nivel superior cuando se la entreguen. Solo espero que no desarrolle algunas funciones extrañas como Iván. Debido a que corrieron demasiado rápido, cuando Lau y Aze corrieron frente a Chiga, Lau apoyó directamente sus manos en sus rodillas y jadeó. En comparación con la ley sin aliento, Aze no parecía cansado en absoluto. Después de todo, Aze es el hijo de Roger. Goza de buena salud desde que era un niño, y ha sido especialmente entrenado por Garp de vez en cuando. Ahora se está sometiendo a un entrenamiento individual con Garp, y su fuerza ha mejorado muy rápidamente. Aunque todavía es joven, su condición física es mucho más fuerte que la de muchos soldados de la marina. Por otro lado, la enfermedad de Lau acaba de curarse no hace mucho tiempo, y su vida actual es mucho más cómoda que en el anime original, lo que le hace prestar más atención al aprendizaje de habilidades médicas en lugar de luchar. Tan pronto como los dos pequeños llegaron frente a Chiga, se sintieron atraídos por los cuernos en la frente de Chiga. Aze exclamó directamente. Hermano Kiane, ¿cómo es que tienes cuernos en la cabeza como ese idiota Yamato? Las palabras de Aze hicieron que el rostro de Yamato se oscureciera. Ella se acercó a Aze y le dio un fuerte puñetazo en la cabeza. Aze gritó, luego cubrió el gran bulto en su cabeza y miró a Yamato, diciendo con odio. Ustedes solo pueden intimidarme ahora, solo esperen, definitivamente creceré más alto y más fuerte que ustedes en el futuro. Al escuchar esto, Kiane negó con la cabeza, pensando que es mejor olvidarse de ser más alto y más fuerte, todavía te verás pequeño cuando te pares junto a ella cuando crezcas. Yamato resopló y dijo, tengo miedo de un mocoso como tú. ¿Aún más alto y más fuerte? Infantil. Te lo digo, he aprendido un entrenamiento especial de mi maestro. Nunca podrás derrotarme en tu vida. Nani. Hermano Kiane, ¿es esto cierto? Kiane no respondió a Aze. Usó el mismo método para dejar un gran bulto en la cabeza de Yamato, lo que hizo que este tipo se calmara. Después de tratar con Yamato, Kiane sonrió, tocó las cabezas de los dos pequeños y preguntó, ¿qué van a hacer ustedes dos? Aze preguntó primero. Hoy aprendí a afeitarme de mi abuelo. Hermano Kiane, ¿quieres verlo? ¿Cómo? Kiane arqueó las cejas. Se mostró escéptico sobre las palabras de Aze. Aunque el talento de Aze era realmente fuerte, teniendo en cuenta su edad, afeitarse requería un nivel muy alto de actitud física. ¿Realmente lo ha aprendido Aze? Aze se sintió estimulado por el tono escéptico de Kiane y quería mostrar sus resultados de aprendizaje en el acto. Respiró hondo y luego sus pies comenzaron a pisar el suelo rápidamente. Parecía que estaba realmente interesado. Kiane también asintió en secreto, pensando que la línea de sangre de Roger todavía era valiosa. Aze dijo en un tono serio. Afeítate. Shua. La figura de Aze desapareció del lugar. Al momento siguiente, estaba fuertemente atado a un gran árbol en forma de letra grande, y luego se deslizó lentamente hacia abajo. Kalifa y las otras dos chicas se rieron directamente, mientras Luao se sostenía la frente con una mano, sintiéndose avergonzado por su pequeño amigo. Aze se levantó del suelo, sosteniéndose la cabeza con dolor, y murmuró, ¿tuvo éxito una vez hoy, cómo es que fracasó en el momento crítico? Kiane negó con la cabeza y se rió entre dientes, y confirmó que Aze estaba bien, dejándolo allí para dudar de su vida. Bajó la cabeza y fijó sus ojos en Luao. Luao se sintió un poco avergonzado cuando Kiane lo miró así. Porque sintió que aunque el afeitado de Aze falló, al menos aún podía verse bien. Si lo hiciera él mismo, el resultado sería más vergonzoso. Pensando en esto, Luao no pudo evitar bajar la cabeza, sin atreverse a mirar a Kiane. Kiane también estaba acostumbrado a la actuación de Luao cuando se enfrentaba a él. Miró a Luao y preguntó, Luao, Aze me acaba de mostrar lo que aprendió en la marina, ¿y tú? ¿Tienes algo que enseñarme? Esta pregunta dejó perplejo a Luao. Pensó que los resultados de aprendizaje de Kiane eran sobre el combate, pero no estaba muy interesado en este aspecto. Puso la mayor parte de su energía en el conocimiento médico. Al ser llamado por Kiane, Luao se sintió extremadamente avergonzado. Realmente no quería decepcionar a su ídolo Kiane. Al ver que Luaoo no respondió durante mucho tiempo, Kiane no se enojó y continuó preguntando pacientemente, ¿qué pasa? ¿Tienes problemas para estudiar recientemente? Está bien, la medicina es un tema complicado. ¿Eh? Señor Chiga, ¿se refiere a la medicina? Bueno, ¿qué más? No, no, pensé que el señor Kiane me estaba preguntando sobre mis estudios en combate, pero no esperaba que fuera esto. Sabiendo que Kiane estaba preguntando sobre sus estudios en medicina, los ojos de Luaoo se iluminaron y dijo con seriedad. Señor Chiga, recientemente he estado estudiando las diferencias entre las estructuras corporales masculinas y femeninas. Al escuchar este tema, Califa y Ain se sonrojaron, solo Yamato inclinó la cabeza, pareciendo que no entendía mucho. Kiane también estaba un poco avergonzado. Impidió que Luao hablara sin parar, sacó la fruta hormonal en forma de jeringa del espacio de la puerta y se la metió en la mano a Luaoo. Luao miró fijamente la fruta del diablo en su mano sin comprender, levantó la cabeza y miró a Kiane con una mirada perpleja. Kiane extendió la mano y frotó la cabeza de Luao, sonrió y dijo. Has estado estudiando muy duro recientemente, así que esta es una recompensa para ti. Se llama fruta hormonal. Comerlo te permitirá ir más lejos en el camino de la medicina. Esto es, para mí. Luao miró a los ojos de Kiane con incredulidad. No esperaba que Kiane le diera una fruta del diablo tan preciosa. Sabía lo preciosas que eran las frutas del diablo. Incluso las frutas del diablo más inútiles costarían cientos de millones de bailes en el mercado. Este fue un ahorro de toda la vida que la gente común difícilmente podría ahorrar, y el señor Kiane en realidad se lo dio directamente. Pensando en esto, el cuerpo de Ludo tembló y una capa de niebla llenó sus ojos. Realmente no sabía cómo pagarle la amabilidad de Kiane. Kiane vio la reacción de Ludo y supo que el pequeño estaba muy conmovido. Sonrió y negó con la cabeza, luego se puso en cuclillas, miró a Ludo y dijo. No sientas ninguna carga, esta fruta no es sólo para ti, sino también para toda la marina. Creo que después de comer esta fruta, podrás salvar a más soldados navales en el futuro. Frente a la mirada alentadora de Kiane, Ludo sostuvo con cuidado la fruta hormonal frente a él, se la tragó con fuerza, y luego su rostro se volvió firme y se metió toda la fruta en la boca. Las cejas de Ludo saltaron ante la mirada de Kiane. Acababa de experimentar el éxtasis de esta cosa, y eso era sólo un pequeño trozo de carne. Kiane sintió la piel de gallina en todo el cuerpo sólo de pensar en rellenar una fruta entera. Efectivamente, después de que Ludo se metió la fruta del diablo en la boca, no pudo tragarla entera, por lo que tuvo que masticarla varias veces. Esta masticación convirtió directamente su rostro en el color del hígado. Ludo abrió la boca para vomitar, pero afortunadamente Kiane se tapó rápidamente la boca y la apartó. Con un trago, Ludo se lo tragó. Ludo se acostó en el suelo y lloró y vomitó varias veces. Después de mucho tiempo, levantó lentamente la cabeza. Soportó las náuseas, miró a Kiane y dijo. Señor Kiane, ¿esto es realmente para consumo humano? Cuando el sabor repugnante en su boca se disipó gradualmente, Ludo se puso de pie y miró sus manos con curiosidad. Aze se acercó, miró el cuerpo de Ludo y preguntó. Ludo, ¿ha cambiado tu cuerpo? Mi hermano comió una fruta del diablo y su cuerpo se convirtió en goma. Ludo respondió. Debería haber algunos cambios. Déjame intentarlo. Con un pensamiento, los cinco dedos de Ludo se convirtieron instantáneamente en agujas y usó con éxito el poder de la fruta hormonal. Sin embargo, en comparación con Luffy, el cambio de Lau fue obviamente demasiado pequeño. Aze frunció los labios y dijo con un poco de disgusto. Eso es todo. ¿Cómo puede ayudar esta habilidad en la batalla? ¿Vas a apuñalar a alguien hasta la muerte con los dedos? Al escuchar que Aze se atrevió a subestimar su habilidad con la fruta, Ludo miró a Aze con enojo. Pero Aze no se dio cuenta y continuó hablando consigo mismo. La fruta dada por el hermano Kiane definitivamente no es tan débil. Creo que tu fuerza aún no te ha alcanzado. ¿Qué te parece esto? Cuando aprenda a apuntar con el arma, te la daré. Este movimiento debería ser muy adecuado para ti jajaja. Ludo no pudo soportarlo más. Cruzó los brazos frente a su pecho, rugió y apuñaló directamente las diez agujas en la cintura de Aze. Maldita sea. Aze, eres un tipo tan desagradable. Hormonas femeninas. ¿Qué? ¿Qué sensación tan extraña? Detente. Aze gritó un par de veces, su voz gradualmente se volvió más aguda, su piel se volvió más blanca y su pecho se abultó ligeramente. En poco tiempo, Aze se convirtió en una linda niña con cabello negro corto y pecas en la cara. Buscó a tientas alrededor de su cuerpo con incredulidad, y cuando tocó cierto lugar, la expresión de Aze se volvió extremadamente aterrorizada y gritó. Ludo. ¿Qué me hiciste? ¿Cómo me convertí en mujer? Ludo resopló con frialdad. ¿Quién te dijo que rieras de mi habilidad con la fruta? ¿Qué te parece? Este es el poder de la fruta hormonal, que te convierte en una mujer por completo. ¿Qué? Bastardo. Cámbiame ahora. Un, no. Te lo cambiaré mañana cuando esté feliz. Maldita sea. Malvado trafalgar, soy. Aze levantó su puño blanco de jade y estaba a punto de darle una lección a Lau, pero Kiane, que estaba mirando desde un lado, de repente dijo. Está bien, Aze, te reíste de ludo hace un momento, así que deberías aceptar este castigo. Pero. Está bien, te ves linda ahora y no estás en desventaja, jajaja. Kiane se rió con mal gusto. La imagen actual de Aze era realmente muy linda, pero cuando pensó en cómo Garp miraría a su nieta más tarde, no pudo evitar querer reírse. Yamato se rió aún más inescrupulosamente y las lágrimas brotaron de sus ojos. Se agarró el vientre y señaló al pequeño Aze, y dijo sin aliento. Será mejor que no vuelvas a cambiarte, te ves mucho mejor de esta manera. La cara de Aze se sonrojó de vergüenza, apretó los dos puños con fuerza contra su cintura, hizo un puchero y no dijo nada. Aijin también miró a la pequeña Aze con una sonrisa en su rostro. Después de un rato, sus ojos de repente se posaron en Kiane, con una expresión pensativa. Al notar la mirada de Aijin, Kiane se dio la vuelta y preguntó confundido. Ain, ¿por qué me miras así? Nada, solo estaba pensando en lo hermosa que serías si te convirtieras en una niña, Kiane. ¿Qué? Te aconsejo que dejes de lado esta peligrosa idea. Kiane estaba un poco furioso y extendió directamente la mano para pellizcar la cara de Ain, haciéndole saber que nunca estaría de acuerdo con esto. Sin embargo, lo que Kiane no notó fue que Califa se había acercado silenciosamente a Ludo, se había puesto en cuclillas y le susurró algunas palabras al oído. La expresión de Ludo se volvió extraña, miró en secreto a Kiane, una mirada de vergüenza apareció en su rostro, pero había una sensación de entusiasmo en su tono, hermana Califa, esto no es bueno, el señor Chiga se enojará. No, ¿no quieres ver cómo se ve como mujer? ¿Tienes miedo de que sea demasiado feo para ti? No. Incluso Aze se volvió lindo después de la transformación. Kiane es guapa y será muy, muy hermosa después de la transformación. Al imaginar cómo se verá Kiane después de convertirse en mujer, Ludo se emocionó. Kiane, que estaba tratando con Ain, miró a este lado de manera extraña. Califa le dio con calma a Kiane una sonrisa encantadora, lo que lo hizo relajar su vigilancia, y luego empujó a Ludo y dijo, ve rápido, si no lo usas ahora, no tendrás esa oportunidad en el futuro. Ludo tragó saliva y luego caminó hacia Kiane con pasos pesados. Kiane todavía estaba amasando la cara de Ain, y Ain no dijo nada, pero infló su rostro y usó sus acciones para resistir en silencio. Ludo se acercó a Kiane, extendió las manos y las colocó sobre las pantorrillas de Kiane. Kiane sintió el movimiento en sus piernas, bajó la cabeza, miró a Ludo confundido y preguntó, ¿Lú? Tú, estoy hirviendo. Kiane, que se dio cuenta de lo que había hecho Lú, maldijo por primera vez, porque realmente no esperaba caer en este truco. Así es, Lú usó hormonas femeninas en él. Ain aprovechó el tiempo aturdido de Kiane para escapar de sus garras, y luego corrió hacia Califa, mirando a Kiane cambiante con sus grandes ojos, sin parpadear, llena de expectación. Yamato y Ace también se quedaron mirando, temerosos de perderse cualquier momento. No tuvieron que esperar demasiado y los cambios en Kiane finalmente se completaron. Lo que apareció frente a todos fue una mujer de extrema belleza y figura perfecta, la mujer más hermosa del mundo. Cualquier adjetivo que se use para describirla es tan impotente. Ella es Uchiha Shizuru. Su largo cabello negro hondea al viento, sus rasgos faciales son delicados y pintorescos, su piel es tan blanca como la nieve y lo más llamativo es su par de ojos azules profundos, que exudan una belleza misteriosa. Todos los presentes quedaron atónitos, incluso Califa, que siempre estaba tranquila, abrió la boca y presionó un dedo en el medio del marco sin moverse. Shizuru le dio una mirada de reproche a la gente atónita, pellizcó el cuello de Ludo por detrás y lo levantó, sus labios rojos se abrieron, su voz era etérea y hermosa, ¿a quién se le ocurrió esta idea? Ludo miró el hermoso rostro tan cerca de él, y de repente salió vapor de su cabeza. Inclinó la cabeza y se desmayó. Shizuru estaba atónito, pensando que Ludo tenía miedo de ser culpado y se desmayó. Justo cuando estaba a punto de despertar a Ludo, de repente, tres cuerpos blandos cayeron sobre ella. Eran Califa, Ain y Yamato. Miraron el rostro de Shizuru y la forma del amor apareció en sus ojos. Los ojos de Califas movieron en el rostro de Shizuru y dijo en caprichada, Jefe, eres la mujer más hermosa del mundo. En el cuartel general de la infantería de Marina, en Marineford, una figura alta caminaba por la ancha carretera. Parecía tener una fuerza magnética. Todos los soldados de la marina que estaban cerca, tanto hombres como mujeres, fijaron sus ojos en esa figura. Mira. ¿Quién es? Tan bonito. ¿No son esos ojos el ojo del Samsara? ¿Es del clan del general Zilin? Muy probablemente. Supongo que es la hermana mayor o la hermana menor. Mira, parece que lleva la ropa del general Zilin. Ella es tan hermosa. Creo que es más hermosa que esa emperatriz. Ese cuerno es tan artístico. ¿Por qué el general Zilin no tiene uno? SHH. Está mirando hacia acá. Dios mío. Voy a morir. Shizuru miró al grupo de personas, y una leve presión emanó de su ojo Samsara. Por un momento, el enorme cuartel general de la armada se llenó con el sonido de la caída. Mirando al grupo de marines caídos, Shizuru se puso la mano en la frente con impotencia. Después de regresar de la prisión de las profundidades marinas para reabastecerse, su poder pupilar se disparó nuevamente. Mientras sus emociones fluctuaran ligeramente, la presión que emanaba de su ojo Samsara ya no era algo que los marines ordinarios pudieran soportar. Además, su estado actual, después de que le inyectaron las hormonas femeninas de Lu, usó directamente Shichan Vimai para eliminar su estado femenino. Como resultado, sucedió algo que la conmocionó. Shichan Vimai no tuvo ningún efecto por primera vez. La única razón de esto podría ser que Shichan Vimai creía que no había nada malo en su cuerpo, por lo que era como abrir una puerta solitaria. Pero esto no molestó a Kiane, porque su cuerno derecho no era sólo para mostrar. Al Gawang Chan Lingzun liberado por él no le importó si las cosas adicionales en el cuerpo eran un ataque o no, y transformó directamente las hormonas femeninas inyectadas en su cuerpo en hilos rosados y los reunió nuevamente en el cuerno. Sin embargo, el movimiento de Kiane directamente hizo que Califa, Aini y Yamato se sintieran insatisfechos. Exigieron encarecidamente que Kiane volviera a cambiar a Shizuru, porque Shizuru era tan hermosa. Luo todavía estaba mareado en ese momento, y Aisi, que no volvió a cambiar, miró a Kiane con una mirada de vacilación, porque no había visto lo suficiente. Es sólo que Kiane tiene un gran prestigio en su mente, por lo que no se atrevió a hablar directamente como Califa y los demás. Al final, fue Califa quien habló y dijo, jefe, sólo sé mujer por unos días, sólo por un cambio de estilo. Y Kiane todavía se preocupa por los pensamientos de Califa, por lo que decidió ser Shizuru por unos días. De todos modos, no le costará mucho. De vuelta al presente, una gran cantidad de marines cayeron al suelo en el cuartel general, lo que alarmó directamente a Sengoku en el edificio del cuartel general. Tan pronto como apareció la presión de Shizuru, pensó en secreto que no era bueno. Efectivamente, cuando Sengoku salió del edificio del cuartel general, vio un grupo de cadáveres de marines. Sengoku miró a su alrededor con una expresión solemne, y finalmente sus ojos fueron profundamente atraídos por Shizuru que estaba parada en medio de la carretera de espaldas a él. ¿Cuándo reclutó el cuartel general a una soldado tan alta y por qué su aura parece tan familiar? Kiane sintió la mirada desde atrás y lentamente giró la cabeza, y un par de ojos de Samsara de color púrpura oscuro se encontraron con la mirada de Zangoku. Estoy tan enojado. Ojos de Samsara. Zangoku estaba atónito. Aunque el rostro de Shizuru era extremadamente hermoso, Zangoku tenía una fuerte tolerancia hacia las mujeres. Comparados con la belleza, los ojos del Samsara eran lo que más le atraía. Sintiendo la sensación única de opresión de los ojos del Samsara, Zangoku confirmó que no era un par de lentes de contacto cosméticos, sino un par de ojos genuinos del Samsara. Zangoku no podía creer lo que veía. Tragó saliva y estaba a punto de dar un paso adelante, pero Shizuru habló primero, Mariscal Zangoku, lo siento, no controlé bien mi poder y causé algunos problemas. El tono de Kiane hizo que Zangoku se sintiera más familiar, y combinado con los icónicos ojos de Samsara, Zangoku preguntó tentativamente. Tú, eres Uchiachiga. Sí. Entonces, ¿dónde estás ahora? Tienes que encontrar aludo para esto. Le di una fruta del diablo con habilidades especiales. Así que la forma en que eres ahora es el resultado del poder de ese fruto? ¿Amabilidad afecta tu fuerza? Sin impacto. ¿Puedes volver a cambiar? Por supuesto, en cualquier momento y en cualquier lugar. Oh, no vuelvas a cambiar todavía. Zangoku se acarició la barba, miró de arriba abajo a Shizuru frente a él y siguió diciendo Tsk Tsk con asombro. Realmente no sé qué le pasa a tu cara, Kiane. Es atractivo tanto para hombres como para mujeres. En nuestro cuartel general hay en su mayoría soldados varones. Con una cara como la tuya, creo que trabajarán más duro en los entrenamientos y trabajarán. Y Shizuru puso los ojos en blanco hacia Zangoku con molestia, pero sus ojos en blanco estaban llenos de un sentimiento de pereza y encanto. Zangoku se sonrojó y su corazón incluso latió violentamente. Sintió que si esto continuaba, caería bajo el abrigo azul marino de Shizuru. Con dificultad, apartó su mirada del hermoso rostro de Shizuru y preguntó. ¿Absorbiste el poder de la fruta dulce dulce de la emperatriz Hancock? Escuché que recientemente contrajo una extraña enfermedad y está muy débil. Al escuchar esta noticia, Kiane arqueó las cejas y preguntó. No. ¿Hancock está enfermo? Bueno, no cumplió con el número objetivo de piratas asesinados el mes pasado. El cuartel general le ha enviado un mensaje de Denden Musi, y la noticia que recibimos es que está gravemente enferma y no puede salir al mar. Dijo ¿Cuáles eran los síntomas? Es solo que me duele el pecho, todo mi cuerpo está caliente y seguí murmurando el nombre de alguien. Una anciana contestó el teléfono y no dijo el nombre a esa persona. Al escuchar esto, Shizuru entendió que la anciana que contestó el teléfono que mencionó Sengoku era la ex-exemperador del reino de las mujeres, Guroliosa. A algunas guerreras del reino de las mujeres les gusta llamarla Zapopo. También supuso que la enfermedad de Ancock debería ser un mal de amores, y el nombre que Ancock estaba murmurando era probablemente su propio nombre. Este no es el narcisismo de Shizuru, porque por la actuación de Ancock en la última reunión en la sede, la persona que ama es sin duda ella misma. Simplemente no sé por qué Zapopo no le dijo al cuartel general que el nombre que Ancock estaba murmurando era ella. Shizuru conoce a los piratas. El mal de amores en Guangli puede matar a la gente. Esta enfermedad es simplemente una versión mejorada del cerebro del amor. Para resumirlo en una frase, si no te enamoras, morirás. Shizuru y Ancock no pasaron mucho tiempo juntos, pero por la actuación en el anime, mientras Ancock se enamore de ella, definitivamente se dedicará a ella. Hay una mujer que es conocida como la mujer más bella del mundo a la que le gusta, ahora el dueño puede cambiar que hombre no se sentiría tentado? Que es más, puede morir por su culpa. Pensando en esto, Shizuru decidió ir a la isla hija para ayudar a Ancock a resolver el problema del mal de amores. Después de que Shizuru le explicó la situación a Zanguyo, regresó a la oficina e informó a Califa que iría al reino de las mujeres. Después de enterarse de la razón por la que Shizuru iba al reino de las mujeres, Califa miró a Shizuru con una mirada ambigua y bromeó. Jefe, no harás nada malo cuando vayas al reino de las mujeres esta vez, ¿verdad? Por supuesto que no, solo voy allí para recibir tratamiento. Oh, desde que su relación con Shizuru se calentó, Califa se ha vuelto más abierta frente a Shizuru, especialmente cuando vio a la hermosa Shizuru frente a ella, no pudo evitar burlarse de ella. Shizuru se sintió estimulada por el tono de Califa, la tomó directamente en sus brazos y estaba a punto de hacer cumplir las reglas familiares. Como resultado, tan pronto como tomó medidas, descubrió que era un poco inconveniente. Shizuru frunció el ceño levemente y se arrepintió del acuerdo de una semana que le prometió a Califa. Miró a Califa con la cara roja en sus brazos y quería activar la habilidad de su cuerma derecho para volver a convertirse en Shizuru. Inesperadamente, tan pronto como su cuerma derecho mostró una luz blanca lechosa, Califa lo notó, y luego estiró un dedo delgado y tocó los seductores labios rojos de Shizuru. Califa acercó su bonita cara a Shizuru, exhalando como una orquídea, jefe, me prometiste que serías mi mujer durante una semana, no lo olvidarás, ¿verdad? Los casos especiales requieren un tratamiento especial. Volveré a cambiar por un tiempo. No. Una semana es solo una semana, y tienes que permanecer en tu estado actual cuando vayas al reino de las mujeres esta vez. ¿Eh? ¿Por qué? Porque quiero que esa emperatriz sepa que la jefa es la mujer más hermosa del mundo. Y Shizuru se sorprendió por la malvada idea de Califa, y solo pudo abrazar a Califa y guardar silencio. Cuanto más Califa miraba a Shizuru, más le gustaba, y no pudo evitar besarla, y el beso estaba fuera de control. Fuera de la oficina, Ain volvió a aparecer en el momento adecuado, y cuando estaba a punto de llamar a la puerta, una voz que la hizo sonrojarse vino del interior de la puerta. Jefe. ¿Cómo cambiaste de nuevo? ¿No nos pusimos de acuerdo en una semana? Lo volveré a cambiar después de que termine mi trabajo. Extenderé el periodo todo el tiempo que sea necesario. Nunca me demoraré. Jefe, estás haciendo trampa. ¿Qué? Creo que tú, una pequeña secretaria, no sabes quién es el jefe. Cuidado. Ain no pudo soportarlo más y se dio la vuelta para irse, pero de repente hubo un golpe en la puerta, seguido de la exclamación de quién es. Califa. ¿Cómo te convertiste en Ain? Al escuchar esto, los hermosos ojos de Ain se abrieron. Realmente no esperaba que la hermana Califa, a quien admiraba tanto en su corazón, realmente hiciera tal, qué vergüenza. Pero a pesar de que lo pensaba en su corazón, los pies de Ain parecían haber echado raíces. Quería darse la vuelta e irse, pero por alguna razón desconocida puso el oído en la puerta y escuchó lo que sucedía adentro con la cara roja. Después de un tiempo desconocido, la puerta de la oficina se abrió y Chizuru, que se había convertido en una mujer nuevamente, salió. Ain, que estaba acostada en la puerta y escuchando a escondidas, se arrojó directamente a los brazos de Chizuru. Chizuru bajó la cabeza y miró a Ain, que se arrojaba en sus brazos con cara de terror. Extendió un dedo y se tocó la frente lisa y blanca, y dijo. Ain, tu hábito de escuchar a escondidas no es bueno. Yo, y al ser atrapada, Ain era tan tímida que no podía decir nada. Finalmente, gritó, se dio la vuelta y salió corriendo. Detrás de Chizuru, califa, cuya ropa estaba un poco desordenada, salió con una mirada perezosa en su rostro. Se apoyó en Chizuru y bromeó. Jefe, solo te gusta intimidar a Ain. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Por qué cambiaste a la apariencia de otra persona en este momento? Debes haber sabido que ella estaba justo afuera de la puerta. Expuesta por Chizuru, califa sacó la lengua tiernamente y dijo con voz tierna. Pensé que al jefe le gustaría. Un. La próxima vez, ten cuidado. Y en la ciudad central de Dauter Island, los bulliciosos residentes recorrían las calles. Se puede ver que todos estos residentes son mujeres, vestidas con ropa relativamente fresca, y lo más notable es que todas tienen una serpiente envuelta a su alrededor. Extrañamente, todos tienen un rastro de preocupación en sus rostros, y muchas personas miran el palacio en el centro de vez en cuando, lo que hace que la atmósfera en toda la ciudad parezca muy pesada. De repente, una figura cayó del cielo, rompiendo la pesada atmósfera. Las nueve serpientes que viven en la isla hija son dignas de ser llamadas una nación luchadora. Frente a los repentinos invitados no invitados, solo quedaron atónitos por un corto tiempo, y luego todos entraron en el estado de lucha. Las serpientes de diversas formas en sus cuerpos se convirtieron en almas y fueron sostenidas con fuerza en sus manos. Este grupo de guerreras formó espontáneamente una formación circular y se acercó a la figura del medio paso a paso. Sin embargo, cuando se acercaron y vieron venir el rostro de la persona, muchas de las armas en manos de las guerreras se deslizaron directamente al suelo y las armas en el suelo se convirtieron en serpientes. Estas serpientes no culparon a sus dueños por dejarlas caer al suelo, porque incluso ellas estaban mirando a la figura alta en este momento. Esa figura era, naturalmente, Kiane, quien se había apresurado, y estas guerreras naturalmente se sorprendieron por su rostro extremadamente hermoso. Entre la multitud, Margaret, que solo tenía 12 años, tiró de una guerrera con una cola de caballo alta negra y un par de ojos de fénix a su lado y preguntó, Capitán Kikyo, ¿quién es esa hermana? Es tan hermosa, creo que es incluso más hermosa que Lady Snake. Capitana de la Guardia Nacional, el rostro de Kikyo se oscureció cuando escuchó las palabras de Margaret. Golpeó la cabeza de Margaret y la reganó. Margaret, eres tan grosera. Lady Snake es la mujer más bella del mundo. ¿Cómo podría alguien ser más hermoso que ella? Margaret fue golpeada en la cabeza y una capa de niebla apareció de repente en sus ojos. Se cubrió la cabeza y no dijo nada. Se sintió muy agraviada. Estoy diciendo la verdad. Hablando de princesa serpiente, la cara de Kikyo se volvió más pesada. La enfermedad de la princesa serpiente estaba empeorando. Si continuaba así, su vida podría estar en peligro. Escuché de mi suegra que si el legendario almirante de la Marina, el almirante Cilin, podía venir, la enfermedad de la princesa serpiente mejoraría. Pero por alguna razón, Lady Snake Princess prohibió estrictamente decirle al cuartel general de la Marina la razón de su enfermedad. Las cosas estaban en un punto muerto y era casi imposible para ellos contactar al almirante Cilin. Una vez que Lady Snake Princess realmente muriera de una enfermedad, un final extremadamente trágico esperaría a su clan. Kikyo estaba en silencio en la superficie, pero estaba extremadamente ansiosa en su corazón. Sin embargo, una guerrera de repente miró al Shizuru en el centro y dijo, ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito aquí? Kiane sonrió y vio que las guerreras estaban atónitas nuevamente. Estaba acostumbrada a las reacciones de otras personas después de ver su rostro, así que dijo, estoy aquí para ver a Hancock. Escuché que está muy enfermo. Vine a verla. ¿Cómo te atreves? ¿Te atreves a llamar a Lady Snake por su nombre? Aquí, Hancock es el objeto de su adoración fanática. Ahora Hancock está gravemente enfermo, lo que hace que sus nervios se tensen hasta el extremo. Nunca permitirán que otros le falten el respeto a Hancock. Algunas guerreras recogieron las serpientes del suelo y las convirtieron en arcos, disparando flechas afiladas a Kiane. Kikyo pensó que no era bueno. Ella era la más fuerte entre este grupo de personas, por lo que también vio que Kiane era extraordinaria. Es mejor no ofender precipitadamente. Pero ahora la flecha ha sido disparada y no se puede recuperar. Frente a las flechas afiladas que silbaban desde todas las direcciones, Kiane nos movió. Una fuerza repulsiva invisible formó un pasaporte semicircular, congelando la densa lluvia de flechas cerca de su cuerpo. Un par de ojos de reencarnación brillaron con luz púrpura, y el arco y la flecha fijados en el aire explotaron directamente en una pila de polvo y flotaron en el aire. Sorprendida por los medios de Kiane, Kikyo finalmente notó el par de ojos de reencarnación de color púrpura oscuro, y el nombre de una persona brilló en su mente. Ella exclamó, es realmente el Samsara-Eye. Es usted el general Zilin. El cuerno derecho en la frente de Chizuru brilló con un halo blanco lechoso, y las hormonas femeninas inyectadas por Ludo se reciclaron en la punta del cuerno y se mezclaron con el veneno rojo de Magallanes. Cuando se liberó el poder del cuerno derecho, Chizuru también restauró su cuerpo original y volvió a convertirse en Chiga. Vio la urgencia de la situación por la actuación de estas mujeres en este momento. La condición actual de Hancock podría ser peor de lo que pensaba. Así que sería mejor para él restaurar su estado original, para no asustar a Hancock nuevamente. Esta vez, Kikyo estaba segura de que la persona frente a ella era el legendario general Zilin. Se apresuró a agitar la mano para indicar a todos que depusieran las armas. A Kikyo, que siempre ha sido un firme ejecutor de la regla de no se permite la entrada de hombres en la isla hija, no le importaba nada en este momento. Mientras pudiera llevar a Chiga a Hancock, haría cualquier cosa. Chiga vio que Kikyo era la mujer con el estatus más alto aquí. Pasó frente a Kikyo y preguntó. Escuché que Hancock estaba enfermo. ¿Cómo está ahora? Kikyo se sorprendió por la velocidad mostrada por Kiane. Se sorprendió nuevamente por la fuerza insondable de Kiane. Se secó el sudor frío de la frente y estaba a punto de hablar, pero la pequeña Margaret que estaba a su lado habló primero. Te ves tan extraño, no como nosotros. Kiane la miró y vio por su apariencia que era la Margaret de pelo corto que Lucy conoció cuando llegó por primera vez a la isla hija. Sonrió a Margaret y le preguntó. ¿Cuál es la diferencia? Margaret miró fijamente a Kiane y lo miró con atención, luego le dio unas palmaditas en el pecho y dijo con seriedad. Estás plano aquí y te ves gordo. Kiane se divirtió con las palabras de Margaret y se rió. Tocó la cabecita de Margaret y dijo. Porque soy un hombre, y esto no es gordo, esto es fuerte, ¿sabes? Eres un hombre. A los hombres no se les permite entrar aquí. Margaret estaba tan asustada que se encogió detrás de Kikyo. Kikyo le dio a Kiane una sonrisa de disculpa, luego se dio la vuelta y lo reganó. Margaret, hablas demasiado. El general Zilin es diferente de los demás hombres. Es el novio de Lady Snake. Novio, Kiane arqueó las cejas. Sabía que el novio en la boca de Kikyo no era el mismo que el novio en su entendimiento, pero aún así sonaba un poco extraño. Hizo un gesto con la mano y dijo. Bueno, todavía es joven, llévame primero a Hancock, quiero ver cómo está. Está bien. Te llevaré allí de inmediato. Kikyo se llenó de alegría cuando escuchó a Kiane tomar la iniciativa de mencionar que quería conocer a Hancock. Les pidió a los demás que se quedarán aquí y caminó al frente para guiar a Kiane. Antes de irse, Kiane miró a Margaret. Después de ser regañada por Kikyo, se quedó allí con una mirada agraviada en su rostro, luciendo muy lamentable. Sacudiendo la cabeza, Kiane se puso en cuclillas, pellizcó la carita de Margaret y dijo en voz baja. No estés triste, iré a tratar a tu Lady Snake, se mejorará pronto, sé feliz. Margaret miró fijamente el hermoso rostro frente a ella. Kiane era el único hombre que había visto desde que nació. Sólo sentía que él era una especie de belleza que nunca había visto antes. Una idea surgió en su mente, ¿es así como son los hombres? ¿Todos se ven tan bien? Sin embargo, el hecho está destinado a decepcionarla. Cuando tenga la oportunidad de hacerse a la mar en el futuro, suspirará porque simplemente fue la mejor a primera vista. Y Inchiga siguió a Kikyo hasta el palacio donde vivía Hancock. De pie en la puerta estaban las dos hermanas de Hancock. Boa Sandersonia, que tenía el pelo largo y verde y una figura delgada, y Boa Marigold, que tenía el pelo largo y naranja y una figura gorda. Ambos eran usuarios de la fruta de la serpiente de tipo animal, pero uno tenía la forma de una pitón y el otro tenía la forma de una cobra. Al ver a Chiga detrás de Kikyo, ambos se sorprendieron. Reconocieron la identidad de Chiga. Nunca habían esperado su llegada. Aunque sus hermanas eran de alto estatus, con el título de Shichibuka y el emperador del reino de las mujeres, todavía no eran lo suficientemente buenas frente al hombre frente a ellas. Aunque no querían admitirlo, era un hecho innegable. Sabían que incluso si el hombre frente a ellos no usaba el poder de la marina, podría arrasar fácilmente el reino de las mujeres hasta los cimientos por sí mismo. Porque fue el hombre que derrotó a Kaido y Shanks, dos de los cuatro emperadores, solo. Era aterrador pensar en este disco. Sonja y Gorudo miraron los ojos morados profundos de Kiane, tragaron saliva y luego caminaron hacia adelante lentamente, diciendo con cautela. Debes ser el general Zilin, no sabíamos que estabas aquí y fuimos muy groseros por no darte la bienvenida. Kiane agitó la mano y fue directo al grano. No digamos nada más. Iré a ver a Hancock primero. Después de decir eso, sin esperar a que los dos respondieran, caminó entre ellos y se adentró en el palacio. Sonja y Gorudet, que se quedaron atrás, se miraron y vieron sorpresa en los ojos del otro. Sabían que había esperanza para la enfermedad de su hermana. A través de la percepción de Eskinet, Kiane ha determinado la ubicación de Hancock. Se acercó directamente al dormitorio de Hancock como el dueño del lugar, y empujó la puerta sin llamar. Al entrar en la habitación, Kiane vio a Hancock acostado en una cama grande al final de la habitación. También había una anciana bajita de pie junto a su cama. Era la abuela que fue maestra y madre de Hancock. Abrió mucho los ojos sorprendida cuando vio entrar a Kiane. Justo cuando estaba a punto de hablar, Kiane hizo un gesto para silenciarla y la hizo decir lo que quería decir en voz alta. Ella lo contuvo. Kiane disminuyó el paso, caminó suavemente hacia la cama de Hancock y observó a Hancock en la cama. La condición de Hancock en este momento era obviamente muy mala. Cerró los ojos con fuerza, y su bonito rostro tenía un rubor enfermizo, y podía ver vagamente el dolor. A pesar de que había alguien parado frente a la cama, no tuvo ninguna reacción con su fuerza. Fue suficiente para demostrar que su condición era muy grave, y parecía incluso más grave que la del anime. Kiane extendió una mano y la colocó sobre la frente de Hancock, y descubrió que la temperatura de su mano era increíblemente alta, incluso con un toque de ardor. Afortunadamente, la condición física de Hancock era lo suficientemente fuerte. Si fuera una persona común, habría ido a ver a Sengoku antes de que pasara un minuto. Kiane acarició suavemente la frente lisa de Hancock, acercó su rostro a su oído y llamó suavemente. ¿Hancock, me oyes? Soy chica, estoy aquí para verte. Después de que Kiane terminó de hablar, la atmósfera en la habitación volvió a quedar en silencio. Hancock todavía estaba en coma. La abuela a un lado no pudo evitar hablar. Debes ser el general Zilin. Hancock siempre ha estado pensando en ti. Antes de que pudiera terminar, Kiane la interrumpió. Miró el dulce rostro de Hancock y dijo en voz baja. Sé que ella está sufriendo de mal de amores, y es por mi culpa. No te preocupes, la curaré. La abuela se quedó atónita por un momento, preguntándose cómo sabía sobre esta enfermedad, pero mirando a Hancock en la cama, negó con la cabeza y suspiró, es bueno que lo sepas, pero ya es demasiado tarde. Hancock ha estado enferma durante demasiado tiempo y su cuerpo está seriamente sobregirado. Incluso si te ve, me temo que no puede ser salvada. Pensando en la muerte inminente de Hancock, el rostro de Zapopo mostraba dolor. Aunque Hancock era un poco presuntuoso con ella, no tenía el más mínimo resentimiento hacia Hancock. Debido a que había abandonado a su propio pueblo cuando era la emperadora del reino de las mujeres, Hancock siendo un poco presuntuoso con ella podría aliviar su culpa. Y Zapopo sabía que la personalidad de Hancock se volvió más fría debido a sus experiencias infantiles. Pero eso era sólo un disfraz. Hancock seguía siendo una buena chica con una cara fría y un corazón cálido. Durante mucho tiempo había considerado a Hancock como su propia hija. Ahora, al ver a Hancock sufrir el dolor de la enfermedad pero no poder hacer nada, esta sensación es realmente más incómoda que matarla. Kiane miró a Zapopo, que estaba atrapada en el dolor e incapaz de liberarse, y la consoló. Las cosas no están tan mal como crees. Ahora que estoy aquí, no dejaré que le pase nada a Hancock. Esta frase no hizo que la suegra se sintiera mejor. Ella sólo negó con la cabeza con impotencia y dijo con amargura. Es demasiado tarde. Hancock ni siquiera puede abrir los ojos ahora. ¿Qué sentido tiene que vengas? Kiane miró fijamente el rostro de Hancock y dijo en un tono incuestionable. No, se despertará. Tan pronto como la voz cayó, las hermosas pestañas de Hancock comenzaron a temblar levemente, y luego sucedió algo que sorprendió a la abuela. Hancock en realidad se despertó como dijo Kiane. Hancock abrió los ojos y miró el rostro en el que había estado pensando día y noche. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos y su voz revelaba una sensación de fragilidad debido a una grave enfermedad. General Zilin, estoy soñando. ¿Cómo terminaste aquí? Kiane metió la mano en la colcha y encontró la manita fría de Hancock. Lo sostuvo suavemente y usó su mano para transmitirle calidez. Su otra mano ayudó suavemente a Hancock a alisar el cabello que estaba pegado a su frente debido a la sudoración. Después de hacer esto, Kiane miró a Hancock y dijo suavemente. Solo llámame Kiane, no estás soñando, estoy aquí para verte. Señor Kiane, estoy bien. Yo soy un pirata y tú eres un marine. No soy amable contigo. Mientras decía eso, Hancock luchó por levantarse de la cama, pero su cuerpo estaba demasiado débil para completar una simple acción de levantarse. Kiane hubiera pensado que la reina pirata, que era famosa en el mar, caería en una situación tan vergonzosa. Kiane sostuvo apresuradamente los hombros de Hancock y le pidió que se acostara en la cama obedientemente. Solo miró a Hancock con sentimientos encontrados en su corazón. Finalmente entendió por qué Hancock no dejó que su suegra le dijera al cuartel general de la marina que estaba enferma a pesar de que estaba tan enferma. Tenía miedo de que su identidad como pirata afectara su posición en la marina, por lo que incluso si estaba tan enferma que estaba a punto de colapsar, todavía no tenía la menor idea de notificarse a sí misma. Cuando Kiane estaba en Blue Star, una vez se quejó de que Hancock era una típica persona con cerebro amoroso. Era tan estúpida para ser un hombre que ni siquiera parecía la orgullosa emperatriz. Pero ahora, el objeto del afecto de Hancock se ha convertido en ella misma, y el sentimiento es completamente diferente. Kiane miró a Hancock acostada en la cama del hospital y la miró con encaprichamiento, y sintió que su corazón temblaba constantemente. Para decirlo sin rodeos, el comportamiento de Hancock es el comportamiento de un lamedor de perros en Blue Star, pero no es esto una especie de afecto. Además, el objeto de su afecto es ella misma. Kiane acarició la mejilla de Hancock y había un ligero temblor en su voz que él mismo ni siquiera notó. ¿Por qué eres tan estúpido? Eres uno de los siete señores de la guerra del mar y un pirata regular perteneciente a la marina. ¿Qué hay de malo en denunciar una situación tan peligrosa? Pero a Chigasama no parece gustarle el Shichibukai. Creo que esto te molestará. E incluso si perteneces a la marina, el estatus de Chigasama no justifica que venga en persona, MMM. Antes de que Hancock pudiera terminar sus palabras, Kiane bloqueó sus labios. Al ver esto, la anciana a su lado se convirtió en una pequeña estatua de piedra. No era una exageración, realmente se convirtió en una verdadera estatua de piedra. Sin embargo, las dos personas que estaban enredadas no se dieron cuenta de la situación de la anciana. Después de que se separaron, Kiane miró directamente a los ojos apagados de Hancock y dijo palabra por palabra. Los siete señores de la guerra del mar pertenecen a la armada, y tú me perteneces a mí, Uchiha Chiga. A partir de ahora, pase lo que pase, estaré a tu lado. ¿Lo entiendes? Al oír las palabras autoritarias de Chiga, Hancock asintió mecánicamente. Solo sintió que estaba en una nube y niebla ilusorias, como una cometa con una cuerda rota, volando alto y bajo en ella. Chiga no dejó que Hancock siguiera aturdido. Sujetó la bonita cara de Hancock con ambas manos y la hizo mirarlo. Luego, su par de ojos de reencarnación se condensaron ligeramente y la piedra se soltó. Como una larga sequía, una energía fría fluyó instantáneamente a través del cuerpo de Hancock como un arroyo, y no pudo evitar dejar escapar un hermoso gemido bajo. Después de reaccionar, la bonita cara de Hancock de repente se puso roja, pero esta vez ya no era un rojo enfermizo, sino un rojo saludable. No se atrevió a volver a mirar a los ojos de Chiga, pero bajó la cabeza y usó sus manos para moler la esquina de la colcha con impotencia, luciendo como una mujercita tímida. Kiane se sintió aliviado al ver que Hancock se había recuperado, pero aún así le dijo a Hancock que descansara bien y que no se levantara de la cama por el momento. Porque su long beam de piedra solo reparó el cuerpo de Hancock que estaba dañado por el mal de amores, pero esta enfermedad es más grave para el espíritu, por lo que es mejor que ella descanse un rato. Sin embargo, con la existencia de él como una medicina, creo que Hancock pronto se recuperará por completo y volverá a convertirse en la orgullosa reina de los piratas como un pavo real. Kiane se sentó junto a la cama de Hancock, estiró un brazo para sostener los hombros de Hancock, dejó que su cabeza descansara sobre su hombro y los dos se sentaron en silencio, disfrutando de este raro momento. Después de un tiempo desconocido, Hancock, que estaba apoyado en el hombro de Kiane, de repente preguntó en voz baja. Maestro Kiane, ¿ha visto a la abuela Zha? ¿Por qué está callada? Kiane y Hancock finalmente encontraron a la abuela Zha, que se había convertido en una estatua de piedra durante mucho tiempo. Mirando la estatua conmocionada de la abuela Zha, Kiane preguntó con curiosidad. Hancock, ¿usaste tu habilidad hace un momento? Hancock también estaba confundido. Ella negó con la cabeza y dijo, no, no usé mi habilidad. Kiane se levantó de la cama, se acercó a la estatua de piedra de la abuela Zha, estiró un dedo y golpeó suavemente la cabeza de la abuela Zha dos veces, haciendo dos flequidos. A juzgar por la sensación de hace un momento, la calidad de esta estatua de piedra es buena, al menos la dureza no es un problema. Hancock se apoyó en la cabecera de la cama, se divirtió con las acciones de Kiane y se rió, dijo en voz baja. Señor Kiane, por favor mueva a su suegra al lado de mi cama para que pueda ver qué está pasando. MMM. Kiane no movió la estatua de la abuela Zha, sino que regresó a Hancock y se sentó, luego liberó el poder del Dao Celestial, hizo flotar la estatua de la abuela Zha y la chupó lentamente frente a Hancock. Hancock aprovechó el momento en que la abuela Zha flotó para volver a apoyar la cabeza en el hombro de Kiane. Realmente no quería dejar a Kiane por un momento. Extendió la mano y tocó la estatua de la abuela Zha, luego la golpeó ligeramente con los dedos. Oleadas de ondas rosadas en forma de corazón se extendieron, y la abuela Zha volvió a cambiar del estado de una estatua de piedra. Abuela Zha aún mantenía la expresión que tenía antes de convertirse en una estatua de piedra. Tan pronto como se recuperó, flotó en el aire y bailó. Hancock frunció el ceño ligeramente e incluso quiso tirarla por la ventana como antes. Finalmente se lo pasó también con el señor Kiane en su mente, y no quería que esta anciana lo arruinara. Pero ahora Kiane estaba a su lado, y sintió que debería ser más reservada, por lo que sólo regañó verbalmente. ¿Puedes estar callado? ¿Molestarás alor Kiane? Kiane pedizcó la manita de Hancock, indicándole que no fuera tan fría con la abuela Zha, no le importaba. La bonita cara de Hancock se sonrojó, enterró la cabeza en los brazos de Kiane, actuando como una avestruz. La abuela Zha, flotando en el aire, no estaba enojada por la actitud de Hancock, estaba acostumbrada durante mucho tiempo. Ahora miró a Hancock y Kiane con la sonrisa de una tía. En su opinión, este par de hombres guapos y mujeres hermosas se veían extremadamente bien combinados. Además, Kiane era un almirante popular en la armada y tenía más probabilidades de ser el hombre más fuerte del mundo. Con su protección, Dauter Island está más segura que nunca. Pensando en esto, la expresión de la abuela Zha se volvió muy extraña. Sostuvo su gran cara con ambas manos y suspiró, el amor es tan hermoso. También he tenido un dulce amor antes. Y en Kiane se quedó un poco sin palabras por el tono de Zapopo. Miró la baja estatura y el rostro arrugado de Zapopo, y suspiró en su corazón por este escenario lleno de mal gusto en el mundo pirata. Es decir, no importa cuán hermosas sean las mujeres en el mundo pirata cuando son jóvenes, una vez que crezcan, darán un giro de 180 grados con respecto a su imagen anterior y pueden ser tan feas como puedan ser. El vicealmirante Tsuru está bien, pero otras ancianas se ven terribles, al igual que Darán, la abuela Sirena en el tren marítimo, los cuatro emperadores y Zapopo frente a él. Después de todo, ella era la ex-exemperadora del reino de las mujeres, y su apariencia nunca sería mala y nunca sería tan baja. Pero cuando creció, no sólo su apariencia se volvió extremadamente exagerada, sino que incluso la forma de su cuerpo parecía haberse encogido y se volvió tan corta. Hay un dicho en Bluestar que dice que el tiempo nunca vence a la belleza, pero aquí no funciona. Cuanto más hermosa seas, más serás derrotada, y será completamente derrotada. Kian no pudo evitar pensar en las bellezas que lo rodeaban. En unas décadas, ¿se volverán como Zapopo? No le disgustaban, pero su cuerpo ya había entrado en el estado de uno Tsutsuki, y su esperanza de vida definitivamente sería mucho más larga que la de los humanos comunes, y su velocidad de envejecimiento también se valentizaría enormemente. Para entonces, no podía parecer tan joven, mientras que las bellezas que lo rodeaban se convertían en ancianas como su suegra, ¿verdad? Pensando en esa escena, Kian se estremeció inconscientemente. Hancock en sus brazos pensó que Kian tenía frío y rápidamente movió la colcha que lo cubría a Kian. Kian acarició suavemente el largo cabello negro de Hancock y, mirando el hermoso perfil de Hancock, juró en secreto que nunca dejaría que eso sucediera. Levantó la mano y la presionó sobre su ojo derecho de Samsara. Uno de los Magatama albergaba el poder de la fruta de la cirugía, que le daría el poder de cambiarlo todo. El despertar de la fruta del diablo es tan difícil como ascender al cielo para los demás, pero para Kian es tan simple como comer y beber agua. Ha despertado la fruta del trueno, la fruta necómata y la fruta shura una tras otra, y no es difícil volver a despertar la fruta de la cirugía. La razón por la que aún no ha despertado es porque no tiene absoluta confianza para evitar la llamada cirugía de vida por vida de la cirugía inmortal. Aunque tiene la técnica ocular de Isichovimei, que tiene un poder de recuperación absoluto, la liberación de Isichovimei debe al menos garantizar que aún conserve un rastro de conciencia. ¿Qué pasa si la vida por vida significa renunciar a su vida al instante, entonces será un gran problema? Todavía no es un cuerpo completo de Sixpats y no puede lograr la habilidad de reparación corporal como Sixpats Magara. Pensando en esto, Kian entrecerró los ojos ligeramente. Su ojo izquierdo todavía está a tres frutas del diablo de estar completamente lleno. Para entonces, su cuerpo definitivamente evolucionará de nuevo. No cree que la cirugía inmortal de una mera fruta de cirugía pueda quitarle la vida. Kian solo miró a la abuela Zaflotando en el aire, y la expresión de su rostro cambió de nulado a brillante. La abuela Zano se atrevió a respirar, pensando que había ofendido a este almirante de la marina. Al ver que Kian no respondió durante mucho tiempo, Ancock se levantó de los brazos de Kian de mala gana, empujó suavemente a Kian y dijo, Maestro Kian, ¿qué le pasa? Después de ser empujado por Ancock, Kian dejó de pensar en la cirugía anti-envejecimiento. Miró a Ancock, que lo miraba inquieto, estiró un dedo para engancharle la nariz y dijo con una sonrisa, Estoy bien, solo estoy pensando en cómo mantenerte a mi lado. ¿Nosotros? Ancock notó agudamente el nosotros en las palabras de Kian. Recordó a las dos chicas, Khalifa y Ain, a las que había visto cuando fue al cuartel general de la marina. Las dos chicas también eran muy hermosas y seguían al Maestro Kian todo el tiempo. El Maestro Kian debería estar refiriéndose a ellos. Efectivamente, una Maestra Kian tan excelente no podía pertenecer solo a ella misma. Aunque lo pensaba, Ancock no pudo evitar sentirse un poco agraviada en su corazón. Pero ni siquiera la propia Ancock se dio cuenta de que, a medida que sus emociones fluctuaban, su largo cabello negro como una cascada se movía de repente sin viento. El cambio en el cabello de Ancock llamó la atención de Kian. No solo él, sino incluso su suegra miró sorprendida el cabello de Ancock. El espeso cabello negro se dividió gradualmente en nueve mechones, que parecían nueve serpientes negras largas. Kian afrunció el ceño y miró los nueve cabellos negros con forma de serpiente. No entendió lo que estaba pasando por un tiempo, pero sintió una ola familiar de las nueve largas serpientes negras. Ancock no pareció notar el cambio en su cabello. Cuando vio a Kian afruncir el ceño de repente, pensó que su pequeña emoción fue descubierta por Kian y lo hizo infeliz. Esto asustó a Ancock. Se podría decir que ahora ha puesto su corazón en Kian. Si Kian se sintiera disgustado con ella por esto, sería algo más aterrador que la muerte. La imagen de Kian mirándola con disgusto apareció en su mente. Ancock sintió una fuerte sensación de asfixia, y su rostro inmediatamente se puso pálido como el papel. Hay que decir que Ancock es digno de ser un pequeño genio en la imaginación. Kian solo tuvo un cambio de expresión ordinario y ella imaginó directamente el final. Kian también se sorprendió por el cambio de Ancock. ¿Cómo es que estaba bien en este momento, pero de repente parecía gravemente enferma de nuevo? Rápidamente puso sus manos sobre los hombros de Ancock y lo sacudió dos veces, y preguntó. Ancock. ¿Por qué te ves tan mal? ¿Te sientes mal otra vez? Ancock miró fijamente el rostro de Kian. Tenía un aspecto muy extraño, como una marioneta sin alma. Ella seguía murmurando, señor Kian, por favor no me odies. Es mi culpa. Esto realmente confundió un poco a Kian. ¿Cuándo dijo que la odiaba? Kian realmente no podía entender la línea de pensamiento de Ancock. Justo cuando estaba a punto de hablar, de repente, el largo cabello de Ancock, separado y revoloteante, como una serpiente, volvió a cambiar. Los nueve pelos largos negros se convirtieron en púrpura oscuro, y la apariencia ya no se limitó a las serpientes, sino que se convirtió por completo en nueve serpientes de color púrpura oscuro. El sonido único de silbido de las serpientes provenía de las bocas de las nueve serpientes de color púrpura oscuro. No sólo el cabello cambió, sino que la apariencia de Ancock también fue cambiando gradualmente. Un protector de frente dorado en forma de corona apareció en su frente lisa, y sus pupilas también se convirtieron en formas verticales de color púrpura oscuro, que se veían extremadamente malvadas. No sólo eso, alrededor de su cuerpo, apareció una cinta de nube rosa auspiciosa, formando una forma de corazón detrás de ella. La suegra flotante detrás de Ancock estaba atónita. No pudo evitar exclamar, y el grito atrajo a las nueve pequeñas serpientes para que volvieran la cabeza y la miraran fijamente. Al ser mirada por los ojos fríos de las nueve pequeñas serpientes, la abuela Za sintió un escalofrío que se elevaba desde lo más profundo de su corazón. Antes de que pudiera apartar la mirada, su cuerpo volvió a convertirse en una estatua de piedra. Pero esta vez su rostro estaba lleno de miedo. Después de que las nueve pequeñas serpientes petrificaron a la abuela Za, se dieron la vuelta y miraron a Kiane, como si quisieran repetir el mismo truco y convertir a Kiane en una estatua de piedra también. Sin embargo, Kiane solo resopló con frialdad, y la luz púrpura en su par de ojos de reencarnación era brillante. Las nueve pequeñas serpientes fueron alcanzadas por un rayo y bajaron la cabeza directamente, ya no mostraban la mirada arrogante en este momento. A diferencia de las nueve pequeñas serpientes arrogantes, la propia Ancock todavía tenía una mirada aburrida en su rostro, como si no se diera cuenta de lo que acababa de suceder. Kiane miró fijamente a los ojos de Ancock y liberó una débil onda mental con el ojo de la reencarnación. Ancock se sorprendió y la expresión de su rostro se relajó gradualmente. Ancock, que se había despertado, parpadeó. Esta vez finalmente notó la anormalidad en su cuerpo. Miró su cabello que se había convertido en serpientes y se levantó de la cama asustada. Se puso de pie de repente y se topó con la abuela Za detrás de ella. Ancock gimió de dolor, se dio la vuelta y encontró a la abuela Za, que se había convertido de nuevo en una estatua de piedra. Aunque no entendía cómo la abuela Za se convirtió en una estatua de piedra nuevamente, debe estar relacionado con ella, por lo que rápidamente levantó el estado de la estatua de piedra de la abuela Za. La abuela Za, que se había recuperado, miró a Ancock con miedo, luego luchó en el aire, tratando de regresar al suelo. Al ver esto, Kiane dejó de liberar el poder del Dao Celestial y la abuela Za se sentó en la cama. Después de llegar a la cama, no dijo una palabra, recogió sus muletas y saltó de la cama, luego se escapó. Después de ser petrificada por Ancock dos veces en un día, tenía mucho miedo de que hubiera una tercera vez si se quedaba aquí. Sus viejos huesos no podían soportar tal tormento. Después de que la abuela Za se escapó, Kiane y Ancock fueron los únicos que quedaron en la habitación. Kiane extendió la mano y pellizcó una cabeza de serpiente hecha con el cabello de Ancock, la miró, y luego miró a Ancock con impotencia y dijo. ¿Qué te pasó hace un momento? ¿Me dijiste que no te odiara? ¿Cuándo dije que te odiaba? Deja de imaginar cosas raras, ¿de acuerdo? Después de escuchar lo que dijo Chiga, Ancock resopló avergonzado. Sabía que estaba imaginando demasiado de nuevo, pero no había nada que pudiera hacer. Chiga era demasiado importante para ella y realmente no podía soportar las consecuencias de perderla. Después de educar un poco a Ancock, Chiga comenzó a enfocarse en los cambios en su cuerpo. Había adivinado la razón de los cambios físicos de Ancock. Lo más probable es que este fuera el estado de despertar de la fruta dulce dulce. Tal vez ya no debería llamarse la fruta dulce dulce. Este estado de despertar obviamente no es la actuación del tipo sobrehumano. Este es obviamente el despertar del tipo animal. A juzgar por la apariencia de Ancock, su verdadero nombre debería ser, tipo de animal fruta humano humano bestia mítica forma de medusa. A Chiga no le pareció extraño que el tipo sobrehumano se convirtiera en el tipo animal. No puede la fruta de goma convertirse también en una especie de fruta nica. Al ver a Lucy de repente tomar una forma de nica, Chiga había pensado que puede Lana Ananomachi de Robin crear directamente una fruta similar a la humana, una bestia mítica o una baloquites vara de mil brazos. Y Chiga también recordó la aparición de la fruta dulce dulce, que es una fruta del diablo con forma de cereza, pero lo extraño es que está compuesta por dos cerezas en forma de corazón de diferentes colores. Uno es rosa y el otro es morado oscuro. Combinada con las habilidades mostradas por Ancock, la cereza rosa debería simbolizar la energía en forma de corazón de la fruta dulce dulce que puede petrificar a las personas. El efecto de la cereza púrpura oscura debe haberle dado a Ancock la capacidad de convertirse en medusa. No es de extrañar que Barba Negra hiciera todo lo posible más tarde, incluso si eso significaba un conflicto frontal con la marina, para obtener la fruta dulce de Ancock. Resulta que este tipo sabe desde hace mucho tiempo que la fruta dulce dulce no es tan simple como parece, y esta es otra fruta de nivel divino. Tengo que decir que puedes dudar del carácter de Barba Negra, pero nunca puedes dudar de su visión al elegir las frutas del diablo. Después de que Ancock mostró el estado del despertar de la fruta medusa, Kiane también entendió aproximadamente la capacidad de es disfruta después del despertar. Después de que la fruta se despierte, Ancock ya no necesita tocar el objetivo o golpear al oponente con el rayo de amor. Al igual que la mítica medusa, siempre que el objetivo se encuentre con su vista o la serpiente se transforme de su cabello, se petrificará. Y el punto más erróneo de esto es que mientras haya amor en el corazón, estará petrificado, especialmente aquellos que anhelan el amor. La primera vez que la suegra se petrificó fue debido a esta habilidad. Cuanto más fuerte es el amor, más severo es el grado de petrificación. Sin el dominio definitivo, este truco es básicamente irresoluble. En opinión de Kiane, esta habilidad es simplemente un asesino guerrero de amor puro. Me pregunto si Obito tendrá la oportunidad de entrar en el espacio Kamui cuando conozca a Ancock. Y, Madara y Asidama, Sasuke y Naruto, MMM, creo que está mal. En resumen, la fuerza de Ancock después de que la fruta despierta definitivamente está a punto de tocar el nivel de los cuatro emperadores. Lo que le falta ahora es solo la práctica de dominar. Tal vez dejar que Kaido pelee con el Ancock actual puede hacer que su fuerza se eleve a un nivel superior. Ancock solo se sorprendió un poco por el despertar de la fruta, y luego lo sacó de su mente. Para ella, el mundo no es tan grande como el corazón de Chiga, y solo quiere casarse con Chiga. Incluso a través de su poderosa imaginación, ha pasado por el proceso de boda con Chiga no menos de diez veces. En su imaginación, Ain y Khalifa están allí, pero están llorando. Y, en la habitación, Ancock se acurrucó silenciosamente en los brazos de Kiane. Debido a que la ropa que vestía era holgada, su piel estaba expuesta, especialmente el cuello en la espalda. Kiane vio un poco de la marca rosa llamada Pezuña de Tianlongren a través de su cuello abierto, pero solo vio un pequeño triángulo en la parte superior del tatuaje. Kiane extendió la mano y tiró suavemente del cuello de Ancock, revelando la mayor parte de la marca. Ancock fue alcanzado por un rayo. Era demasiado adicta a los brazos de Kiane y se olvidó de cubrir la marca en su espalda que la hacía extremadamente dolorosa. Era una experiencia que no quería recordar en su vida, pero cuanto más quería escapar, más pensaba en ella sin darse cuenta. Ancock no trató de detener el comportamiento de Kiane. En ese momento, había perdido toda esperanza. Sintió que Kiane debía haber conocido su secreto, y tal vez la odiaba en su corazón. Al pensar en esto, los ojos de Ancock se llenaron de lágrimas. Obviamente estaba impreso en su espalda y la torturó durante tanto tiempo, pero no fue suficiente. ¿Ahora iba a quitarle a Kiane? En este momento, ella era realmente cruel. Odiaba a los dragones celestiales de Mer y Geoise, que trataban a la gente como cerdos y perros. Juró que después de que Kiane se fuera, ya no escaparía. Corría hacia Mer y Geoise y hacía una escena, tal como lo hacía el Gioji Tijer en ese entonces. La diferencia era que ella estaba decidida a morir sin regresar. Ahora había considerado a Kiane como una existencia más importante que su vida. Ahora Kiane la estaba dejando, entonces, ¿a qué más podría estar apegada? Un aura sombría inmortal llenó el cuerpo de Ancock. Su cabeza estaba enterrada cada vez más abajo. Su secreto fue descubierto. Sintió que era tan humilde como el polvo y ya no era digna de fantasear con quedarse con Kiane. Kiane notó que Ancock de repente se deprimió mucho. También se dio cuenta de que el tatuaje era demasiado estimulante para ella después de verlo, por lo que comenzó a usar su cerebro para complementar su magia. Con un suspiro de impotencia, Kiane presionó su mano sobre el tatuaje. Sintiendo la posición donde estaba presionada la mano de Kiane, el cuerpo de Ancock comenzó a temblar violentamente nuevamente, como si sufriera un dolor extremo. Kiane observó cuidadosamente la llamada pezuña del dragón celestial. Según los recuerdos de Ancock en el anime, este tatuaje se imprimió con una plancha candente y, de su boca, aprendió que esta marca no se puede borrar. Pero Kiane no pensó que fuera tan misterioso. Para decirlo sin rodeos, esta marca fue solo una quemadura. De hecho, no fue fácil recuperarse, pero había una manera. Kiane tenía su propia manera de lidiar con esto. Una energía verde cubrió la mano que Kiane presionó sobre la marca y luego se extendió lentamente a toda la marca. Ancock solo sintió que la piel de su espalda de repente se volvió extremadamente cálida y había una sensación de picazón, pero era muy cómodo. Gradualmente, bajo el efecto de la energía verde, la marca rosa comenzó a derretirse y se convirtió en un color de piel saludable como la piel circundante, aún más blanca y suave. Después de un tiempo, la pezuña del dragón celestial que se decía que era indeleble en toda una vida se disipó por completo. Kiane dispersó la energía verde y retiró su mano de la espalda de Ancock. Después de que la marca desapareció, no había más manchas en la espalda de Ancock y parecía una obra de arte. Shiga admiraba su trabajo, y en su corazón estaba satisfecho con la habilidad que había aprendido de Kabuto. Simplemente usó una especie de ninjutsu médico de Naruto, llamado Palm Senjutsu. Su función es curar el dolor y ayudar a curar heridas. Su uso requiere un control extremadamente preciso del chakra, así como saber cómo usar el chakra de liberación yang. Cuanto más fuerte sea la liberación de yang, más fuerte será el efecto curativo de este movimiento. Esto es pan comido para Shiga, que tiene las células de Asirama. La palma. El senjutsu que usó puede curar completamente la quemadura en la espalda de Ancock, incluso si ha existido durante quién sabe cuántos años. Después de hacer todo esto, Shiga le dio unas palmaritas en la espalda a Ancock y le susurró. Ancock, te he quitado la marca en la espalda, olvídalo todo. Al escuchar esta noticia, Ancock no podía creer lo que escuchaba. De repente levantó la cabeza y miró a Keane con una mirada de incredulidad. Keane mostró una sonrisa tranquilizadora, agitó la mano y un espejo de agua apareció detrás de Ancock. Ancock implinó la cabeza para mirar el espejo formado por el agua, por el que vio su impecable piel blanca de espalda, y la marca que le parecía extremadamente fea había desaparecido por completo. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Ancock y se tapó la boca con fuerza con ambas manos. Todo lo que sucedía frente a ella era tan irreal. No sabía cuántas veces había derramado lágrimas hoy, pero esta vez fue definitivamente el momento más intenso para sus fluctuaciones emocionales. Ancock no pudo evitarlo más, se arrojó a los brazos de Keane y se echó a llorar. Keane no dijo nada, solo acarició el largo cabello negro de Ancock con la mano. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora le parecería demasiado pálida, así que sería mejor dejar que Ancock llorara y desahogara el resentimiento que se había acumulado en su corazón durante varios años. Creo que renacerá después de salir de la neblina. Solo entonces será digna del título de emperatriz. El llanto de Ancock duró mucho tiempo. Keane solo sabía que ella lloró hasta que no le quedaron fuerzas y se durmió en sus brazos. Después de quedarse dormido, Ancock era como un gatito acurrucado en sus brazos. Keane miró su rostro manchado de lágrimas y no pudo soportar despertarla, así que la abrazó y se durmieron juntos. A la mañana siguiente, Ancock se despertó y vio a Keane, que le sonreía. Este sentimiento llenó su corazón de dulzura. De repente, recordó lo que sucedió ayer. Parecía quedarse dormida en los brazos de Keane mientras lloraba. ¿No dejó que Keane la abrazara y duermiera toda la noche? Al pensar en esta escena, la cara de Ancock se puso roja como una manzana madura y el calor comenzó a salir de su cabeza. Keane pensó que no se había recuperado por completo de su enfermedad. Aunque esta postura para dormir es un poco incómoda, no afecta mucho a Keane. Con su cuerpo evolucionando hacia la dirección de Otsutsuki, incluso si no durmiera durante un año, no habría daños. Además, con Ancock, la mejor almohada en sus brazos, la calidad del sueño de Keane anoche fue incluso mejor de lo habitual. Extendiendo la mano y enganchando la nariz de Ancock, Keane preguntó con una sonrisa. ¿Despierto? ¿Cómo estuvo tu sueño anoche? Ancock rápidamente se levantó de los brazos de Keane, cruzó las manos sobre las rodillas y le dijo a Keane en posición de rodillas. Dormí muy bien, pero le he causado problemas al maestro Keane. La actuación actual de Ancock es completamente la imagen de una esposa virtuosa que obedece a su marido en todo. Se ve muy gentil y conmovedora. Keane se levantó de la cama y sacudió el cuello habitualmente. Se acercó a la ventana y abrió las cortinas. La brillante luz del sol entraba en la habitación a través de la ventana, y toda la habitación se llenó instantáneamente de calor. Keane se volvió y miró a Ancock, que todavía estaba arrodillado en la cama aturdido, con una pizca de aprecio en sus ojos. Ancock bañada por el sol se veía aún más brillante y conmovedora, y con su expresión ligeramente linda ahora, era indescriptiblemente hermosa. Solo se puede decir que el título de la mujer más bella del mundo no se le dio a la persona equivocada. Ancock parece una belleza oriental estándar, de todos modos, está en la estética de Keane. Ancock estaba un poco avergonzado por la mirada de Keane. Siguió amasando la esquina de la colcha y susurró. Maestro Keane, no debe haber descansado bien anoche. ¿Quieres dormir un rato? Siempre estaré a tu lado. Keane negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. Dormí bien anoche, pero lloraste durante tanto tiempo, ¿no tuviste una pesadilla? Esto le recordó a Ancock la dolorosa experiencia de su infancia, susurró. ¿No le gustó al maestro Keane? Keane no respondió de inmediato, sino que lentamente se acercó a la cama y se sentó. Extendió la mano y jugó con el cabello desordenado de Ancock, y dijo en voz baja. No pienses demasiado, conozco tu pasado, no te preocupes, no dejaré que esa gente de Marijoa lo tenga fácil. En este punto, una luz púrpura brilló en los ojos de la reencarnación de Keane y la intención asesina surgió de ellos. Si Marijoa fue destruida antes solo porque era un obstáculo en el camino de Keane, ahora hay otra razón para destruirla. Eso es para desahogar su ira por su mujer. No importa quién lastime a las personas que lo rodean, incluso si es el dios de Otsutsuki, lo derribará del trono. El aura que brotó de Keane en este momento era extremadamente fría, pero Ancock no se sintió un poco incómodo. Solo vio cuánto la valoraba Keane. Así que no solo no sintió frío, sino que sintió que el Keane actual era el sol en su corazón, más cálido que el cálido sol de la mañana. Pero pensando en lo terrible de la pandilla de Marijoa, Ancock todavía no quería poner en peligro a su Lord Keane. Se apresuró a agarrar el brazo de Keane y dijo. Maestro Keane, no pensaré más en esas cosas. Ahora solo quiero quedarme a tu lado. Keane no dijo mucho, solo preguntó. ¿Todavía recuerdas el nombre del dragón celestial que te compró? Keane preguntó esto no porque no se deshiciera de los demás excepto de este dragón celestial, sino porque quería elegir a este tipo y cuidarlo bien. Ancock lo pensó y susurró. Es la hija mayor de la familia Chármaco. Escuché a la gente a su alrededor llamarla Lizué y Palas. ¿Lizville? Muy bien, lo recuerdo. Keane asintió y ya había sentenciado a este tipo a muerte en su corazón. Al mismo tiempo, se sintió aliviado, porque tenía mucho miedo de escuchar el nombre de Shia Lulia de Ancock. Si realmente era esa mujer estúpida, realmente no sabía cómo lidiar con este asunto. Afortunadamente, no era ella. Sin embargo, Keane se sorprendió un poco al escuchar que el dragón celestial que compró a Ancock era en realidad una mujer. Ancock ha sido una belleza desde que era una niña. Pensó que ella era favorecida por un dragón celestial macho. Esto es bueno, lo que significa que Ancock al menos no ha sido abusado en ese aspecto. De hecho, Ancock acaba de ser arrojada al cuidado de la dama del palacio por la hembra del dragón celestial, y fue rescatada por el Gyojin Tijer cuando aún era una niña. No importa cuál sea el escenario en los cómics originales, el escenario en este libro es así. Ancock vio a Keane allí con una mirada pensativa, y ella estaba un poco inquieta. Todavía tenía miedo de que a Keane no le gustara debido a esto. Afortunadamente, Keane no pensó en eso por mucho tiempo. Después de dejar de pensar, miró a Ancock y dijo en voz baja. No te preocupes por otras cosas. Solo necesitas descansar bien ahora, yo me encargaré de todo. La voz de Keane era plana pero revelaba una confianza incuestionable, lo que hizo que las dos pupilas de Ancock se convirtieran nuevamente en dos corazones rosados. Era obvio que estaba atrapada de nuevo en algún tipo de escena imaginaria. Keane estaba acostumbrado al comportamiento de Ancock. Le dio unas palmaditas en el hombro a Ancock, la empujó para que se tumbara y luego le cubrió con la colcha. Después de hacer todo esto, Keane quería salir y echar un vistazo, pero los ojos lastimosos de Ancock lo hicieron sentir un poco reacio, por lo que tuvo que renunciar a la idea de salir y simplemente se quedó a su lado y habló con ella. Los dos se quedaron así hasta la noche, hasta que las dos hermanas de Ancock trajeron la cena, ella no tenía intención de irse a la cama. No había manera. Para Ancock, cada minuto y cada segundo con Keane la embriagaba mucho. Si se quedara dormida, sería un desperdicio tan grave. En el primer día del Outer Island en la segunda noche, Chiga volvió a dormir en la misma cama con Ancock, pero hubo un paso extra en comparación con la primera noche. Cuando Chiga se fue al día siguiente, Ancock todavía no salió de la habitación, porque Chiga le ordenó severamente que descansara bien. Después de que Chiga se fue, Sonja y Goludel entraron en la habitación de Ancock y se quedaron atónitos cuando vieron a su hermana en la cama. En este momento, Ancock tenía un rubor en la cara y todo su cuerpo exudaba un encanto perezoso. Se puede decir que han estado con Ancock desde que eran jóvenes, y tienen cierta resistencia a la belleza de su hermana, pero ahora descubren que su hermana parece haberse vuelto más hermosa que antes. Sienten que todo el temperamento de Ancock ha cambiado, por lo que le pidieron consejo a la abuela Za. La abuela Za escuchó las descripciones de los dos y gritó exageradamente, y luego dijo con una mirada insondable en su rostro. Tu hermana ya es una mujer de verdad. Después de que Chiga regresó al cuartel general de la marina, Califa siguió mirando a Chiga con una mirada extraña. Con la intuición de una mujer, sintió que a Chiga le debía haber sucedido algo en la isla hija. En respuesta, Chiga mantuvo la calma y se limitó a decir que la enfermedad de Ancock había sido curada por él. En cuanto a cómo se curaba, sólo él y Ancock lo sabían. Lo que Chiga no sabía era que Gorudo, Sonja y la suegra también sabían de esto, pero no importaba. Después de hablar brevemente sobre lo sucedido en la isla hija, Califa informó a Chiga de algunos asuntos oficiales acumulados en los últimos días. Chiga escuchó simbólicamente estos asuntos oficiales. De todos modos, era demasiado perezoso para lidiar con estas cosas, y al final tuvo que entregárselas a Califa. De hecho, le había dicho a Califa que mientras no hubiera un incidente importante, ella podría manejarlo en su nombre, pero a Califa todavía le gustaba informar primero a Chiga. Debido a que ella sentía que Chiga era la persona a cargo, sería mejor que él supiera estas cosas primero. Chiga sólo escuchó hasta que Califa mencionó que Jinbei había llamado a Dendenmusi y felicitó a Chiga por convertirse en el almirante. La implicación era que quería invitar a Chiga a ir a la isla Gyojin. Chiga lo pensó y pensó que sería una buena idea ir. Quería ver a Poseidón, el rey del mar, una de las tres grandes armas antiguas que se decía que eran mágicas en el mundo de los piratas. Quería ver cómo se comportaría la antigua arma con el nombre de Dios en su Samsara Ojo de Dios. Habiendo tomado una decisión, Chiga le pidió a Califa que hiciera algunos preparativos. Llevaría consigo sus buques de guerra y tropas en este viaje, como si fuera su primera visita oficial después de convertirse en almirante. Chiga habló en términos generales, pero Califa escuchó con mucha atención. Después de escuchar, preguntó, jefe, si el buque de guerra quiere ir a la isla Gyojin, primero debe ir a la isla Champú para cubrirse. ¿Deberíamos ir a Champú Island ahora? ¿Quiénes sintió que esto era un poco problemático? Con su habilidad actual, y mucho menos llevar un buque de guerra a la isla Gyojin, incluso si arrastrara a todo el cuartel general de la armada, no sería un gran problema. Hizo un gesto con la mano y dijo, no, solo ve directamente a la isla Gyojin, me salgo con la mía. Califa empujó sus anteojos y no dijo mucho, porque sabía que mientras el jefe dijera que era posible, debía ser posible. Califa no tendría ninguna duda sobre su habilidad. Después de explicar el asunto, quien se levantó de la silla, se estiró y dijo, está bien, Califa, ve a llamar a Ain, partiremos ahora. Buen jefe. Y en el mar debajo de la tierra santa de Marijoa, en la cubierta de los seis senderos del Samsara, Shiga estaba acostada sobre los muslos de Califa con los ojos cerrados, disfrutando del servicio de masajes, y de vez en cuando tomaba un sorbo del jugo de naranja que Califa le entregaba. Tan pronto como llegó a su nave de guerra, comenzó a transformarse en Aokiji. De todos modos, entendía cada vez más los pasatiempos de Aokiji. Fue muy agradable acostarse, y fue agradable acostarse todo el tiempo. Califa soltó sus nueve colas peludas de zorro dorado para bloquear la luz del sol para Shiga, que estaba acostada sobre sus muslos. Esta fue una de las formas de las que se enorgulleció de desarrollar la fruta del zorro de nueve colas. Sin embargo, el tiempo de ocio siempre pasaba muy rápido. Poco después de que el buque de guerra llegara cerca de Marijoa, Ain se acercó con un par de tacones altos. Mirando a Shiga acostada sobre los muslos de Califa con los ojos cerrados, la boca de Ain se torció inconscientemente. Le hizo un gesto con la cabeza a Califa. Califa comprendió, le dio unas palmaritas suaves a Shiga y le susurró. Jefe, hemos llegado al mar sobre la isla Gyojin, ahora es tu turno. Kiane abrió los ojos, su par de ojos brillaban y Califa estaba atónito. No importaba cuántas veces, se sorprendería por la belleza de estos ojos. Kiane le sonrió a Califa, luego se puso de pie y tomó el abrigo de justicia que pertenecía a su almirante de Ain, y preguntó. ¿Hemos informado a Neptuno de nuestra llegada a la isla Gyojin? El rey, Neptuno, ha sido notificado de que recibirá personalmente a la armada con un grupo de ministros. Bueno, es realmente grandioso. Kiane suspirió de manera seria, lo que hizo que Califa y Ain negaran con la cabeza y se rieran. No les sorprendió que el rey Neptuno viniera personalmente a saludarlos. En el mundo de los piratas, el peso de la identidad del almirante de la armada no es comparable al del rey de ningún país. Porque esta identidad no solo representa un estatus, a los ojos de la mayoría de la gente común, es sinónimo de poder absoluto, y es la existencia de un país que puede ser destruido por una sola persona. Sin mencionar que Kiane también es conocido como el almirante más poderoso en la historia de la marina entre la gente. Si quiere ir a un país, y mucho menos que el rey le dé la bienvenida personalmente, incluso si el trono del rey se entrega a Kiane durante dos días, el rey debe estar de acuerdo. Kiane llegó a la proa, y su cuerpo flotó gradualmente ante los ojos imponentes de sus subordinados y voló sobre el mar. El esquinete se desplegó y la percepción de Kiane cubrió el área del mar dentro de mil millas, incluido el profundo lecho marino bajo sus pies. Después de un tiempo, Kiane sintió la existencia de la isla Yohin en las profundidades del mar. Después de encontrar la ubicación de la isla Yohin, Kiane sonrió y dijo en voz baja, 10.000 metros bajo el mar. Hay algunos problemas. Aunque dijo que era problemático, Kiane no dudó en absoluto, se inclinó y corrió hacia el fondo del mar. No usó ninguna habilidad para lidiar con el agua de mar, porque con su cuerpo actual, incluso si se sumergía en el agua de mar durante 10 u 8 años, no tenía que preocuparse por problemas como la falta de oxígeno. Kiane extendió los brazos en el agua de mar, y su par de ojos de reencarnación con luz púrpura se veían particularmente deslumbrantes en el entorno oscuro del fondo marino. El creciente poder de la pupila comenzó a gestarse, y algunos reyes marinos que se sintieron atraídos por los ojos de la reencarnación y querían acercarse a Kiane de repente pareció haberse encontrado con algo terrible y giró sus enormes cuerpos para escapar. Sin embargo, ya era demasiado tarde, y se escuchó una voz como el susurro de un dios, Super Shinra Tensei. Auge. Una ola circular formada por una fuerza repulsiva estalló en las profundidades del lecho marino, y el agua de mar alrededor del cuerpo de Chiga fue empujada instantáneamente. Aquellos reyes marinos que no tuvieron tiempo de escapar se transformaron directamente en enormes trozos de carne bajo el impacto de esta fuerza repulsiva. Más abajo de Chiga, en la isla Yohin rodeada por un escudo semicircular de película de burbujas, el rey Neptuno y Jinbei y un grupo de residentes de la isla Yohin que vinieron a dar la bienvenida a Chiga lo esperaban con ansias en la calle. Neptuno ha estado esperando aquí durante mucho tiempo. Con el fin de dar la bienvenida a Chiga, también dispuso que algunas criaturas marinas deambularan fuera de la isla Yohin para poder recibir la noticia de la llegada de Chiga lo antes posible. Pero hasta ahora todavía no hay movimiento, lo que lo pone un poco ansioso. No puede evitar mirar a Jinbei y decir, Jinbei, ¿volverá ese general Zilin? Jinbei tampoco estaba seguro, después de todo, la identidad de Kiane era demasiado prominente. Incluso si Kiane no vino debido a un repentino cambio de opinión, no tenía otra opción. Frente a la pregunta de Neptuno, Jinbei abrió la boca con algo de vergüenza y estaba a punto de decir algo. De repente, llegó una ola aterradora y una violenta ráfaga de viento sopló en la isla. Un gran número de sirenas y Yohin fueron arrojados directamente al suelo. Incluso Jinbei estiró un brazo grueso para bloquearse los ojos. Al mismo tiempo, también estaba muy confundido. ¿Cómo pudo soplar de repente un viento tan fuerte en un lugar como la isla Yohin, donde no hay viento durante todo el año? Afortunadamente, el fuerte viento no duró mucho. Después de que se disipó, todos se levantaron del suelo y Jinbei bajó lentamente el brazo que le bloqueaba los ojos. Pero cuando su estado de ánimo se calmó un poco, se dieron cuenta de que algo andaba mal, porque en realidad sintieron una especie de calor, y este calor provenía del sol. La reacción de la gente en la isla Yohin fue la misma. En los seis senderos del Samsara, todos los oficiales y soldados de la marina miraron fijamente el profundo pozo semicircular que apareció de repente en el lugar donde Chiga desapareció. Incluso Califa, que conocía la habilidad de Chiga, estaba tan sorprendida por esta visión milagrosa que se le cayeron las gafas. Bajo el Super Shinra Tensei liberado por Chiga, el agua de mar circundante fue empujada por la fuerza repulsiva y se deslizó hacia las profundidades del pozo profundo circular, y el buque de guerra también comenzó a deslizarse hacia el fondo del mar. En el centro del fondo del pozo profundo, la isla Yohin, que originalmente se encontraba a 10.000 metros bajo el mar y estaba envuelta en burbujas, estaba expuesta al sol. Después de hacer todo esto, el cuerpo de Chiga se convirtió en un relámpago y regresó a la cubierta de los seis caminos del Samsara en el siguiente segundo. Ignorando los ojos aturdidos de la multitud, Chiga ya había anticipado sus reacciones. Extendió una palma y la apretó en el aire, y todo el buque de guerra de repente flotó y llegó a la cima de la isla Yohin. Después de soltar la palma de su mano, el buque de guerra comenzó a descender lentamente hacia la ubicación de la isla Yohin. En la isla Yohin, el rey Neptuno y Jinbei miraron hacia arriba y miraron fijamente al buque de guerra que estaba aterrizando en la isla Yohin. Hubo muchos barcos extranjeros que llegaron a la isla Yohin, pero esta fue la primera vez que vieron uno que apareció así. Especialmente para Jinbei, la operación de Chiga una vez más refrescó su comprensión de la fuerza de Chiga, y su asombro por Chiga alcanzó su punto máximo. Todo el mundo vio como el buque de guerra aterrizaba suavemente como un globo. Después de que el buque de guerra aterrizó, el agua del mar sobre la isla Yohin parecía haber recibido algún tipo de señal y se cerró lentamente. Un gran número de oficiales navales y soldados salieron del buque de guerra y se alinearon ordenadamente en la calle para formar un pasaje peatonal. Ningún soldado miraba a las sirenas o a los Yohin que rara vez se veían a los ojos de la gente común. En este momento, todos miraron la salida del buque de guerra y sus ojos estaban llenos de entusiasmo. Impulsados por esta atmósfera, la gente de la isla Yohin no se atrevió a hablar, y sólo pudo seguir inconscientemente a los soldados y mirar en la misma dirección. Finalmente, bajo la atención de la multitud, apareció una figura alta con un abrigo de justicia, y era Chiga. Califa y Ain lo siguieron de cerca. Tan pronto como bajaron del barco, vieron al rey Netuno, que parecía extremadamente grande entre la multitud. Chiga buscó entre la multitud y descubrió que la princesa sirena Shiraoshi no apareció en el equipo de bienvenida como esperaba. De acuerdo con la trama del anime, ella todavía está en la torre de caparazón duro evitando el ataque de Van Der Decken, el usuario de la tarjet target Thruit. Cuando Neptuno y otros vieron a Chiga, reconocieron que era su objetivo, la almirante de la armada, Shilin. Pero antes de que Neptuno pudiera reaccionar, el gordo azul Hinbei se puso frente a Chiga, pasó junto a Neptuno y dijo emocionado. General Zilin. Muchas gracias por venir a visitar la isla Gyojin. Te hemos estado esperando durante mucho tiempo. Se puede decir que la actuación de Hinbei es lo más respetuosa posible. A sus ojos, la llegada de Chiga definitivamente traerá beneficios inconmensurables a la isla Gyojin. Chiga le sonrió a Hinbei y dijo. Hinbei, ¿no es esto un poco demasiado grandioso? No es grandioso en absoluto, todos esperan con ansias tu llegada. Kiane no dijo nada, sus ojos recorrieron a las sirenas y Gyojin es que vinieron a saludarlo. Muchas personas bajaron la cabeza inconscientemente después de ser miradas por el ojo del Samsara. Pero también hubo algunos Gyojin es obstinados que endurecieron el cuello y miraron directamente al Samsara y Ye de Kiane, con disgusto no disimulado en sus ojos, pero más de miedo. Estos Gyojin eran obviamente una pandilla, y Kiane conocía al tipo que los lideraba. Era el capitán del nuevo grupo de piratas Gyojin que apareció más tarde en el anime, o Diezons, que parecía mucho más joven que en el anime. Junto a él estaban los secuaces Gyojin en el anime, pero Kiane realmente no estaba interesado en la fuerza de esta pandilla, por lo que ni siquiera se molestó en recordar sus nombres. Sintiendo las miradas de estos Gyojin, Kiane resopló con desdén, y una presión aterradora envolvió instantáneamente a Odiezons y a las personas que lo rodeaban. En varios Gyojin. Auge. Estos Gyojines cayeron de rodillas, el suelo bajo sus pies se agrietó y la sangre de sus piernas llenó las grietas. El físico de los Gyojin es mucho mejor que el de la gente común, y la cantidad de sangrado es bastante aterradora. Sin embargo, esto aún no ha terminado. La presión sigue aumentando. Odiezons y otros ahora están fuertemente pegados al suelo en una forma grande, luciendo tan avergonzados como pueden estar. Los confundidos espectadores que los rodeaban se apresuraron a mantenerse alejados de estos Gyojin. Odiezons y otros solían ser feroces y no eran del agrado de la mayoría de los residentes de la isla Gyojin. Durante un tiempo, nadie se acercó a verificar la situación. Jinbei y Neptune sabían que era la actitud de Odie y otros lo que hizo que Chiga se sintiera insatisfecho, y rápidamente expresaron sus disculpas a Chiga, y no excusaron a Odie y a los demás en sus palabras. Kiane, naturalmente, no es una persona irrazonable. Le dio una lección a los elementos radicales de Odie porque no le gustaban. Además, se atrevieron a mirarlo con ojos tan imprudentes. Si no fuera por la actitud sincera de Neptuno y otros y la mayoría de los residentes de las sirenas, Kiane no quería hacer un gran alboroto aquí. En otro lugar, estas personas habrían sido aplastadas en pasteles de pescado por la presión de Kiane. Pero incluso si Kiane les perdonó la vida, estos tipos ahora están inconscientes en el suelo y solo pueden confiar en que otros los levanten y los envíen de regreso a Fishman Street. Hablando de Fishman Street, ese es un lugar con el que Kiane quiere lidiar esta vez, porque la mayoría de las voces en contra de los humanos provienen de allí. Después de que Odie regrese, estará bien si se comporta bien. Si quiere iniciar una rebelión de Gyojin debido a esto, entonces es solo, esto era exactamente lo que Chiga quería, ya que podía atrapar todos estos elementos radicales de una sola vez. Pensando en esto, Chiga saludó a Neptuno y Jinbei para mostrar que no estaba enojada, y luego puso su mirada en los tres príncipes que seguían a Neptuno. Eran Shark Star, Emperor Star y Royover Star. Estos tres, como hermanos de Shiraoshi, se veían completamente diferentes de Shiraoshi. Chiga supuso que estos tres podrían haber seguido a su padre Neptuno, mientras que Shiraoshi se parecía a su madre, la princesa Otoime. Los tres príncipes aún eran jóvenes y no pudieron evitar ponerse nerviosos cuando se enfrentaron al escrutinio de Chiga. Pensaron que habían hecho algo para molestar a este distinguido invitado. Sin embargo, lo que nunca esperaron fue que este invitado extremadamente distinguido en sus corazones solo se quejara de que sus estilos eran un poco diferentes a los de su hermana Shiraoshi. Dejando a un lado sus pensamientos divergentes, Chiga recordó la razón principal por la que vino aquí esta vez, que era la antigua arma Poseidón, el rey del mar. Miró al rey Neptuno y le preguntó. Además de estos tres príncipes, escuché que su majestad Neptuno también tiene una princesita, ¿por qué no vino aquí? Al escuchar la pregunta de Chiga, el rostro del rey Neptuno cambió. Pensó que Chiga no estaba satisfecho con él por no haber traído a Shiraoshi con él. Pensando en las consecuencias de desagradar a Chiga, Neptuno sintió una sensación de miedo en su corazón. Si antes no sabía mucho sobre el poder de Chiga, después de ver la escena del mar dividiéndose y los barcos de guerra cayendo del cielo, ya no se atrevió a dudar de la fuerza de Chiga. Tenía mucho miedo de que Chiga se enojara e hiciera que la isla Yohin desapareciera por completo de este mundo. En ese momento, cualquier hermoso deseo de coexistir pacíficamente con los humanos carecería de sentido. ¿De qué sirve desear si no hay gente? Neptuno se apresuró a explicar. El almirante Zilin está hablando de Shiraoshi, ¿verdad? Su objetivo es la habilidad Target Target Thruid de Van Der Duntan Noveno. Mientras salga de la torre Arpsheia, será atacada por todo tipo de armas voladoras. Definitivamente no es mi intención evitar que te vea. Mirando al nervioso Neptuno, Kiane supo que estaba pensando demasiado y no pudo evitar preguntarse si ahora daba tanto miedo. La mayoría de las personas que conoció fueron cautelosas en su actitud hacia él, haciéndolo parecer una especie de bestia prehistórica. Después de todo, también es un socio de la justicia, el almirante de la marina. Sacudiendo la cabeza, Kiane fingió estar sorprendido y preguntó. ¿No intentaste encontrar a ese tipo llamado Van Der Duntan? Hablando de esto, Neptuno sonrió amargamente y dijo. Lamento mucho avergonzarte. El poder de la fruta objetivo objetivo es demasiado extraño. Cualquiera que lo toque será encerrado por Van Der Duntan para siempre. Puede esconderse en cualquier lugar y atacar a voluntad, y no podemos encontrarlo en absoluto. ¿En serio? Jaja, es realmente una habilidad aterradora. Kiane suspiró seriamente y luego dijo. Entonces llévame a donde vive la princesa Shiraoshi, tal vez pueda encontrar una manera de lidiar con este tipo llamado Van Der Duntan. ¿Qué? Los ojos de Neptuno se abrieron de par en par. No esperaba que el almirante Zilin hiciera todo lo posible para deshacerse de los problemas que los habían preocupado durante años. Hinbei se conmovió más allá de las palabras. Ahora sentía que era la decisión más sabia que había tomado hablar con Chiga en la reunión en el cuartel general de la marina. Chiga sonrió cortésmente, luego se volvió hacia Califa y dijo. Califa, tú y Ain van al castillo de Ruyugu a descansar primero, los ayudaré a lidiar con este problema. Califa entendió, e inmediatamente se dio la vuelta y llevó a un grupo de la armada al castillo de Ruyugu de acuerdo con las instrucciones de Kiane. Kiane siguió a Neptuno y Hinbei a la torre de caparazón duro utilizada para proteger a Shiraoshi. Cuando llegaron a la entrada de la torre de Concha Dura, lo que apareció a la vista fue el hacha y la espada incrustadas en toda la puerta. Los tres se quedaron en la entrada por un momento, y Neptuno señaló estas armas afiladas y estaba a punto de hablar, cuando de repente hubo otro sonido de ruptura en el aire, y un hacha afilada voló en una rotación. Sin embargo, esta hacha estaba destinada a no llegar a esta puerta. Kiane solo miró casualmente, y el hacha explotó directamente en una pila de pólvora en el aire. Al ver esta escena, Neptuno se tragó lo que quería decir y una vez más se sorprendió de la habilidad tiránica de Chiga. Aprendió de Hinbei que la general Shirin poseía más de una habilidad de fruta del diablo, y esto no era lo más aterrador de él. En comparación con estas poderosas habilidades frutales, lo que es aún más aterrador es su par de ojos de reencarnación. Se dice que hay un gigante de color púrpura oscuro viviendo en el par de ojos de la reencarnación, y el ataque del gigante es suficiente para destrozar montañas y mares. Chiga miró en la dirección de donde volaba el hacha y no hizo nada más. Neptuno se apresuró a explicar. General Zilin, el ataque de hace un momento fue lanzado por Wander Duncan, y su objetivo no era usted. Kiane agitó la mano y dijo con indiferencia. Bueno, lo sé, no es necesario que lo expliques. Después de decir eso, Kiane no le pidió a Neptuno que abriera la puerta, sino que abrió el espacio de la habitación y se teleransportó directamente a la torre de caparazón duro. Neptuno y Hinbei se miraron, y Hinbei preguntó vacilante. Su majestad, ¿todavía vamos a entrar? Neptuno miró la puerta y pensó por un momento, y sintió que no debían entrar. Aunque no sabía por qué el general de la escama púrpura estaba tan interesado en su hija Shiraoshi, debía tener sus propias ideas, por lo que sería mejor para él y Hinbei no molestarlo. Además, no estaba preocupado por lo que Chiga le haría a Shiraoshi, porque Chiga tenía una muy buena reputación entre la gente y, junto con su fuerza aterradora, incluso si quisiera hacer algo, él y Hinbei no tendrían forma de detenerlo. Por lo tanto, sería mejor crear un ambiente tranquilo para el general de la escama púrpura. En la torre de concha dura, la figura de Chiga apareció directamente en la habitación de Shiraoshi, y en el momento en que apareció, vio a Shiraoshi tirado en el suelo. Shiraoshi debería tener alrededor de 12 años ahora. Cierto, pero su cuerpo parece tener más de 5 metros de largo. Tiene el pelo largo y ondulado de color rosa y un rostro muy delicado. Se ve nada menos que Hancock. Lo más llamativo es su majestuoso busto que es totalmente inconsistente con su edad. Se puede describir como magnífico. Al menos entre las mujeres que Kiane conoce, nadie puede compararse con ella en este sentido. En este momento, Shiraoshi estaba jugueteando con un gran tiburón vestido de rojo por aburrimiento. Ese tiburón debería ser la mascota de Shiraoshi y su único compañero aquí, llamado Mekaro. Shiraoshi no se dio cuenta de que de repente había una persona extra en su habitación. En este momento, se sostuvo la cara con una mano y jugueteó con la aleta de tiburón de Mekaro con la otra, murmurándole a Mekaro. Mekalo, mi hermano me dijo que mi padre va a recibir personalmente a un distinguido invitado hoy. Tengo muchas ganas de ir con él, pero todavía no puedo salir. Bai Xing suspiró impotente, frunció los labios y la niebla apareció en sus grandes ojos azules. No culpó a su padre por prohibirle salir de la torre Arpsheia, porque sabía que su padre no quería hacer eso, y lo hizo para protegerla. Solo podía culpar a ese tipo molesto llamado Vander Duncan. Pensando en este Vander Duncan que la obligó a esconderse en esta torre de caparazón duro, Bai Xing hizo un puchero y dijo enojado. Si lo atrapamos, debemos encerrarlo aquí durante unos años, para que pueda probar lo que es vivir solo. Se puede decir que el corazón de Shiraoshi es muy amable. A pesar de que su vida estaba constantemente amenazada por Vander Duncan, nunca pensó en ejecutarlo. Pero con esta queja, la fuerza en sus manos inconscientemente aumentó un poco, lo que hizo que Mekaro se retorciera incómodamente dos veces. Shiraoshi también se dio cuenta de su error y rápidamente detuvo sus movimientos, cruzó las manos sobre el pez en su cintura y se disculpó repetidamente, luciendo muy linda. Shiga también se sintió conmovida por la actuación de Shiraoshi, negó con la cabeza y se rió inconscientemente. La risa sobresaltó a Shiraoshi, quien todavía se estaba disculpando. Era la primera vez que escuchaba la voz de un extraño en esta habitación. Se apresuró a girar la cabeza y vio a Shiga de pie allí. Así comenzó el primer encuentro entre Poseidón, el rey del mar y Shiga. Hello, que tal estuvieron los capítulos, si quieren más no olviden comentar, quiero agradecer enormemente a todos ustedes por apoyar el canal. Y recuerden en Patreon la novela ya está muchísimo más avanzada final del capítulo 175.